Yo, el dios alternativo de la destrucción, superaré al gran sacerdote 201, 233, zorro novelas ligeras, 201 también entiendo tu situación actual, no hay necesidad de cambiar tanto en absoluto, tu energía es tanta, y después de cumplir tu deseo, has sido ascendido a un nivel tan alto, y ahora no hay nada que te moleste. San Wukong miró la llegada de Woody, naturalmente tenía una pequeña idea y no sabía que le pasaba. Se veía raro cuando llegó, pero Woody no debería tener ningún pensamiento. Obtuvo muchas habilidades este día, y los dos realizaron sus deseos juntos y encontraron al dragón divino, ¿no están felices ahora? Pero San Wukong solo lo pensó, ahora vio a Woody y sentado allí, Xion Ma terminó apresuradamente la comida y comenzó a comer con Woody, como ya había venido, siempre tenía que comer al mediodía. No importa qué problemas encuentren, hablemos de ellos después de que terminen de comer 570, San Wukong no sabe cuál es la situación. De todos modos, Woody ahora parece tener algo que discutir con él, pero se siente bastante emocionado, ya que hay algo, luego discute la voluntad de San Wukong de escuchar. La última vez que tuvieron un plan, fue perfecto y los dos lo completaron bastante bien, si es que existía ese plan nuevamente. Los dos fueron a lograrlo juntos, de todos modos, San Wukong no quería desperdiciar cada oportunidad y no había nada que hacer ni competencia después de regresar a casa. Solo quieren poder, CDDJ, tener más potencia ahora mismo, y eso es lo mejor para ellos. Ahora tienen mucha energía en este planeta y en la Tierra, para poder derrotar a todos los enemigos. La comida de este rey mono es buena, Woody está empezando a comer ahora y vino a su casa a comer con él al mediodía. De todos modos, Woody no se negaría, de hecho, no pensó demasiado, fue justo cuando estaba de viaje cuando pensó en algo así. Vegetta ya había aceptado este plan hace un momento, y ahora vino a la casa del bombero para ver qué pensaba, esta vez ir a la galaxia norte era algo que debía hacer, ¿cómo podría estar preocupado Woody? Es solo que esta es la expresión que dijo cuando habló con el rey Shu hace un momento, y no hay ningún problema que no pueda resolver, así que no hay necesidad de estar tan molesto. Woody siempre ha estado relativamente tranquilo y ahora, naturalmente, se relaja cuando come la comida preparada por San Wukong. Las habilidades de este rey mono son realmente buenas, ha mejorado mucho y sus habilidades culinarias también han aumentado, no solo su habilidad es fuerte, sino que también es muy bueno cocinando. Woody y San Wukong, los dos no bebieron sino que comieron, y solo había una cosa en sus corazones. ¿En qué puedo pensar, en lo feliz que me siento cuando me veo así? Tal vez, acabo de llegar aquí a la casa de Vegetta hace un momento, fui a su casa por un tiempo y hablé de una cosa con él, es decir, vine aquí para discutir algo contigo, y nuestro plan se completó bastante bien hace dos días. Y también obtuve nuestros deseos, ahora, como puedo vivir para siempre, tengo que obtener muchas habilidades y mi efectividad en el combate. Debo volverme super fuerte, si no tengo esta habilidad, incluso si vivo para siempre, ¿cuál es el punto? Ahora es una situación así, he pensado en muchas cosas en los últimos dos días, y después de llegar a casa, no hay nada que hacer. Solo pensé que como quiero mejorar mi energía, debería cultivarme bien. Vamos a ir a la galaxia norte, ves como te sientes muy emocionado, sabía que tendrías esa expresión, pero básicamente no necesito discutir contigo, definitivamente quieres ir, Solo prepárate en adelanto para estos dos días. Woody conoce bien a San Wukong, definitivamente quiere ir con él, pero hay algunas cosas que deben comunicársele con anticipación. No puedes decirle cuando estás a punto de irte, ellos saben lo que necesitan. Prepararse, lo que tienen que hacer. De todos modos, Woody tenía esta situación, por lo que no quería cambiar su plan, así que lo discutió con Vegetta para ver si San Wukong tenía tiempo aquí. De todos modos, básicamente no se negaría. Él, y ahora esta expresión demuestra que definitivamente se irá, ir a Norgalaxi es algo tan bueno, ¿cómo podría perder esta oportunidad? El corazón de Woody también está bastante tranquilo, está muy feliz de comer la comida hecha por San Wukong. Y la energía de San Wukong también es muy fuerte. Y podrá vencer cada pelea, es una obviedad y el plan funciona sin parar. La energía de todos también mejora constantemente, y también es lo mejor. Para ellos, Woody en realidad se está preparando para cada peligro. Si no preparas todo esto con anticipación, ¿cómo podrás derrotar a tu oponente sin esta habilidad? Ahora, para ellos, todos son personas fuertes en la Tierra. También es el personaje más poderoso, no quieren detenerse en esta etapa por eso, todos quieren seguir mejorando su energía. Después de que San Wukong escuchó lo que dijo Woody mientras comía, naturalmente estaba muy emocionado, esto es algo bueno, San Wukong irá sin importar si tiene tiempo o no. Dado que Woody ya tiene esta idea esta vez, y Vegeta y los tres partieron juntos, esto es realmente bueno. Este plan también es muy perfecto, San Wukong ahora sabe que Woody siempre es así, ya que tiene esta idea, debe hacerlo. También es bueno para ellos ir a la galaxia norte, y San Wukong nunca ha estado en la galaxia norte, por lo que esta vez puede considerarse como una experiencia larga. No pueden quedarse aquí, no pueden quedarse aquí todo el tiempo, pueden caminar afuera cuando están bien, pueden aprender muchas habilidades para ver el mundo exterior. Y la Vía Láctea es diferente, ahora no importa cual sea la situación, está bien ir a cualquier galaxia, y ahora lo primero que hay que hacer es la galaxia norte. Por supuesto, San Wukong está dispuesto a hacer esto, la decisión de Woody es la más correcta y Vegeta ya estuvo de acuerdo. Es aún más imposible para San Wukong rechazar este asunto, la oportunidad no es fácil para él y debe aprovecharla. Dije que miras, ¿cómo puede ser así? Sí. ¿Tienes algunos pensamientos, ya que quieres ir a la galaxia norte, por qué quieres ir con una cara triste? ¿Todavía tienes miedo de que nadie vaya contigo? Tú. Solo necesitas encontrar algunas personas, todos están dispuestos a ir contigo, depende de si quieres llevarlos contigo, ¿por qué quieres ser así ahora? Para mí, también lo sé en mi corazón que estás pensando así ahora, y también sé en mi corazón lo que has hecho, ya que quieres obtener más cultivación, quieres lograr más habilidades y quieres cultivarte, entonces vete, de todos modos, ahora no lo haré. Niégate, ya sabes qué tipo de idea tengo. No necesitas discutir este asunto conmigo en absoluto, es imposible para mí estudiar nada, solo avísame la noticia con anticipación, no hay nada que preparar, está bien ir a la galaxia norte sin nada, allí también hay comida, también hay muchos paisajes allí, y es aún más diferente, de todos modos, como no he estado allí, siempre siento curiosidad, curiosidad, y esta vez también es el cumplimiento de un deseo. Woody ya comió un plato de arroz en 94 y 3. Al ver la apariencia de San Wukong, naturalmente se siente feliz cuando escucha este pasaje, no importa lo que haga, San Wukong lo apoyará. De todos modos, ahora que le gusta seguirlo, también debe cumplir sus deseos y, al mismo tiempo, Woody también entiende que lo que dijo San Wukong tiene sentido. Si quieres encontrar a alguien más, de hecho hay muchos socios que quieren seguirte. A la galaxia norte, y todos son muy curiosos. Pero cuando Woody elige personas, no elige a una persona fácilmente, si la habilidad de esta persona no es lo suficientemente fuerte, no puede resistir la interferencia del mundo exterior, dejemos que lidiar solo con esos enemigos. Entonces esta persona no está calificada para ir a la galaxia norte, pero habrá peligro, Woody no permitirá que sus amigos lo sigan hasta un punto sin retorno. Todos son sus propios socios, y debe garantizar la seguridad de todos, para que Woody pueda tomar esta decisión, y Vegeta y San Wukong son bastante fuertes. Como esta vez quieren partir hacia la galaxia norte, los tres pueden resistir por un lado, al menos pueden luchar contra muchos peligros, por lo que no tendrán prisa cuando llegue el momento. Este asunto fue relativamente repentino, y San Wukong también tenía muchos pensamientos en su corazón después de escucharlo, pero al final, todavía no quería pensar tanto en eso, solo quería seguir a Woody hacia el norte. Galaxia. No hay necesidad de tomar ninguna decisión por otras cosas, él sabe en su corazón qué tipo de lugar es esta galaxia del norte, donde puede cultivarse bien y también puede obtener muchas habilidades. Una vez que salga de allí, su habilidad aumentará muchas veces, esto es algo tan bueno, ¿cómo podría San Wukong querer darse por vencido? Esta es la propuesta actual de Woody. Definitivamente hará esto, incluso si no lo acompaña, irá solo a la galaxia norte, y San Wukong puede entender este asunto. En este caso, es necesario tomar esa decisión, ellos lo saben en su corazón es, y no necesitan hacer ningún cambio, de todos modos, ahora que la situación es así, San Wukong sabe qué hacer en su corazón y elige estar con Woody para completar muchos planes juntos. ¿Qué es lo que más quieren hacer? Además, Woody tenía ese plan antes, quiero ir a la galaxia norte, que es también lo que queríamos hacer antes, esta vez podemos realizar nuestros deseos y tenemos más energía, ¿por qué no ir a la galaxia norte? ¿Cuál es el problema? No importa. ¿Cuál es la situación? Tenemos que hacer un viaje, solo después de que vayamos para saber si es lo que imaginamos. Es solo una especulación ahora, ¿qué tal ahora que he tomado esta decisión, cuando planeo irme? De todos modos, puedo irme en cualquier momento, no necesito empacar nada en absoluto, ahora solo necesitamos tomar el mejor equipo y nuestras armas y partir. No hay necesidad de pensar en otras cosas en absoluto, este es un pensamiento en mi corazón, ya que este es el caso, algunas situaciones ya son así, y no hay necesidad de tomar demasiadas decisiones, entonces no hay necesidad de elegir, ir a la galaxia norte, algo tan bueno, ¿cómo puede ser sin mí? San Wukong estaba muy emocionado, tan pronto como se enteró de que iba a la galaxia norte, se sintió naturalmente feliz y ya estaba perdido, había oído hablar del plan de ir a la galaxia norte antes. Pero en ese momento, acababan de cultivar algunas habilidades y no eran tan poderosos como lo son ahora, y ahora son diferentes. Cuando fueron a la galaxia norte esta vez, obtuvieron muchas habilidades, y si fueron allí para si cultivan, obtendrán más poder. San Wukong también siente que esta máquina 23 será muy buena Woody, quiere hacerlo, este es el mejor momento, acaban de regresar de la montaña nevada en los últimos dos días, y tienen cumplió su deseo y encontró al dragón, ahora es el mejor presagio, les será más fácil y sencillo volver a ir a la galaxia norte, y cuando cultiven, su velocidad podrá aumentar más rápido, y podrán para acortar el tiempo, volverán temprano, y ahora que todo esto está listo, ¿para qué molestarse en pensar tanto? De todos modos, Vegeta ya estuvo de acuerdo y Woody todavía tiene alta idea. San Wukong acordó que los tres partirían juntos y se cuidarían mutuamente, lo cual también era el mejor plan, San Wukong vio a Woody y con una sonrisa en su rostro mientras comía, esta oportunidad no debe perderse. Esta oportunidad ya llegó, ¿cómo podría perderla? Para él, sabía en su corazón que mientras Woody tomara esta decisión, todo esto estaría listo. Woody sabía que San Wukong pensaría así, nunca rechazaría ninguna de sus solicitudes, siempre que propusiera algo, estaría de acuerdo. No es necesario considerar este asunto en absoluto y, ante tal situación, él también sabe cómo tomar una decisión. Algunas situaciones ya son así, y no hay necesidad de cambiar la situación actual en absoluto, y la situación detrás de ella puede reconsiderarse, tal vez volverse a cambiar. Ya no hay necesidad de ser así y ya han surgido algunas situaciones, por lo que Woody no pensará en estos problemas de antemano. Para él, ir a la galaxia norte también es un plan para demostrar que sólo mejorando su habilidad y cultivando más podrá obtener más habilidad. Woody ahora también quiere convertirse en la persona más fuerte, y una de sus ambiciones también es convertirse en un gran sacerdote cuando llegue el momento. Woody ahora ha alcanzado tal nivel y su habilidad mejora constantemente, ¿no debería obtener esta cosecha? Mientras quiera que 680 haga algo, lo logrará y nunca abandonará ninguno de sus planes ahora. Tu comida es buena y tienes muchas ideas, no me decepcionaste, sé cuando decírtelo, estarás de mi lado con mi plan, y cuando todavía estés conmigo, no es así. Mejor decir esto, naturalmente entiendo tus pensamientos. De lo contrario, ¿cómo podría discutir este asunto con Vegeta primero? Si él está de acuerdo, simplemente llévanos a los dos si no está de acuerdo. Ya le dije que puedes irte en cualquier momento y no hay necesidad. Para saludarte de antemano. Justo cuando salió de su casa hace un momento, me acerqué a tu lado para echar un vistazo, no esperaba que cocinaras, y también comí, este plato no está mal, es posible que tengamos que prepararnos para saldremos en los próximos dos días, ya sea hoy o pasado mañana, son sólo estos dos días, les informaré cuando llegue el momento, partamos juntos. Woody ya había dicho su plan en este momento, charló con San Wukong por un rato, había terminado de comer y estaba a punto de regresar. Después de regresar, tengo que decirle a mi familia, Woody informará a su otra mitad de en cada decisión, no quiere que su familia se preocupe. Woody saludó a San Wukong varias veces y le pidió que esperara sus noticias en casa, y que les avisaría cuando fuera a la galaxia norte en cualquier momento. Tiempo, y los tres lo heredarían juntos en ese momento. Woody ahora está pensando en algunos problemas en el camino a casa, y la situación es relativamente estable hoy, después de todo, no es tan sencillo ir a Nord Galaxy. Aunque allí puedes cultivar mucho y lograr muchas habilidades, no es fácil ingresar a la galaxia del norte. Y Woody no se rendirá, esta vez para él, también quiere darse la oportunidad de ver hasta dónde. Él puede ir. Cuando Woody llegó a casa, ya era tarde y estaba a punto de oscurecer, y Woody también estaba caminando por la carretera cuando salió de la casa de San Wukong. Mira el mundo, mira lo hermosa que es esta ciudad, pero él también está pensando en algo, ya han llegado algunos planes y realmente no quiere cambiarlos. Para él, sabía más sobre cómo tomar una decisión, el plan para ir a la galaxia norte en realidad existía antes, pero la habilidad de Woody no era lo suficientemente fuerte en ese momento, por lo que lo dejó pasar temporalmente. En los últimos dos días, cuando regresó de la montaña nevada, su habilidad había mejorado mucho y Woody no necesitaba preocuparse tanto ahora. No te preocupes por el peligro de entrar a la galaxia norte, Woody tomó esta decisión, ya que San Wukong y Vegeta han acordado que los tres partan juntos, es cuestión de estos dos días. Woody también se siente muy afortunado, con estos amigos dispuestos a seguirlo para correr este riesgo, Woody está, por supuesto, muy feliz. Cuando llegó a casa, vio a Bulma cocinar, pero al mediodía comió bastante en la casa de San Wukong. Naturalmente, no quería comerlo cuando era de noche, y ahora le dijo a Bulma que cocinara menos comida y que no planeaba cenar más. Bulma no esperaba que este Woody se fuera, y no supo qué hacer durante un día, como no quería comer, debía haber terminado de comer, así que hagamos menos. Bulma puede comer sola y los niños ya terminaron de comer. A esta hora ya han descansado, ya es de noche, los hábitos de los niños son mejores y se acuestan más temprano. ¿Qué te pasa? Después de comer hoy, haré un poco menos de cómo ir a la casa de San Wukong y discutiré algo con él. ¿Tienes algún plan nuevo, de Lizao? ¿Por qué no eres tan? Estás tan feliz cuando llegas a casa como lo estabas cuando te fuiste por la mañana. ¿Hay alguna presión para enfrentar una guerra nuevamente? Es que el juego ha comenzado de nuevo, incluso si el juego ha comenzado, todavía puedes tener miedo de tu oponente con alguna habilidad. No hay ningún problema, simplemente no te pongas demasiados obstáculos, déjate enfrentar. Un poco de presión, esto es algo bueno, pero es imposible estar triste todos los días. Eres un héroe en mi mente. Cuando estaba contigo, era optimista acerca de ti, perseverancia, nunca retroceder, correré hacia adelante cuando encuentre algún problema, dime cuál es la situación hoy y hablaremos con nosotros dos después de que termine de cocinar. Bulma también estaba muy extraña en su corazón, Woody se había ido por un día y no quería comer cuando regresó esta noche, y parecía que la expresión en su rostro no era infeliz. Pero también parece un poco extraño, pero no conoce en absoluto el plan de Woody, pero también sabe que no quiere comer. Debe haber comido en la casa de San Wukong, si no fuera a casa por un día hoy, definitivamente estaría con San Wukong, lo cual es comprensible. Bulma ya lo había adivinado, pero Bulma no sabía que Woody tenía el siguiente plan 353, que era ir a la galaxia norte, ahora estaba cocinando, y como Woody no comía, Bulma haría menos. Mientras comía, Bulma miró a Woody y supo que había terminado de comer afuera, probablemente en la casa de San Wukong, sin importar qué. Bulma estaba muy feliz de poder regresar a casa después del anochecer, y si tuviera algún negocio o situación afuera, no habría regresado. Es sólo que ahora que parece que está pasando algo, Bulma de veces no se atreve a pensar en eso, Woody tiene una decisión en cualquier momento. Sus pensamientos cambiaron en un instante, y Bulma de veces lo seguía lentamente, pero no había manera. Después de todo, Woody hizo todas estas cosas por la gente de la Tierra y para que todos hicieran esta contribución, y él no era para sí mismo. Bulma ya había terminado de comer, pero Woody estaba sentado aquí y no dijo nada, ¿qué le pasaba? Cuando salí por la mañana estaba bien, y cuando regresé por la noche parecía que había muchas cosas y no había ningún plan. Si realmente hay algún plan, simplemente dígalo, y no es que no conozca la personalidad de Woody y las cosas que ha decidido no cambiarán. Él nunca se interpondría en el camino de sus acciones y apoyaría su enfoque, y ahora ese es el caso, CDDJ, Bulma lo sabe en su corazón. Para él, es imposible cambiar demasiado por este asunto, y también sabe elegir, y también sabe cómo llevarse bien con Woody, todos son familia. Bulma sólo puede obedecer a Woody ahora, y no puede interferir demasiado, esperando que él pueda enfrentarlo fácilmente y no quiere presionarlo. Pero Bulma no sabe qué le pasó a Woody hoy, si parece un poco extraño, ¿hay algo que no pueda decirse a sí mismo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no hablaste mientras estaba comiendo? Parece tan tranquilo, ¿tienes algún problema afuera? Si tienes algo que decirme, lo analizaré y lo analizaré contigo, siempre es está bien, sé que debiste haber visto a Sanu con hoy, comiendo en su casa. No es así, además, si hay algo más, ¿ustedes dos pueden resolverlo juntos? ¿Hay tantos amigos a su alrededor, todos son capaces, hay algunos enemigos? Woody no deja de tener esa idea. Pero no quiere ocultarlo. Es sólo que Bulma estaba hablando hace un momento, Woody no quería molestar, y cuando estaba comiendo, Woody tampoco quería hablar, era así. Tiene principios, pero hay que decirlo, después de todo, ha decidido ir a la galaxia norte y Bulma ya ha terminado de comer. Dicho esto, Woody también está pensando mucho en Shebulma ahora, y todavía piensa que puede encontrarse con alguna situación o algunos enemigos. Si hay un enemigo, Woody se siente feliz, y entonces ha llegado el momento de ejercitar su habilidad y destruirá al enemigo con su habilidad, y no hay necesidad de dudar de este asunto en absoluto. Pero ahora no es problema del enemigo en absoluto, Woody irá a la galaxia norte, por lo que el proceso de entrenamiento es relativamente largo y no sé qué piensa Bulma que no estará de acuerdo. Woody a veces siempre siente que no ha aportado nada a esta familia, siempre deámbula afuera, siempre resuelve problemas afuera y, a veces, siente lástima por Bulma. Pero no hay manera, ahora su mundo no es tan pacífico, siempre hay algunos peligros, si no hay gente fuerte para luchar contra ellos, ¿cómo pueden vivir bien estas personas? Woody también está pensando en la situación general, Bulma puede entenderse a sí mismo y lo que acaba de decir demuestra que se ha entendido a sí mismo. Bulma dijo tanto, Woody todavía no respondió, sus ojos se veían raros ahora, Bulma en realidad estaba un poco abrumada. No sabía con qué se había encontrado Woody, o si lo había hecho a propósito con él, y Bulma también entendía que a Woody a veces le gustaba bromear y bromear. Pero ese no es el caso hoy, Bulma ha dicho tanto, ¿por qué no ha reaccionado en absoluto? ¿Qué está pensando ahora? ¿Qué está pasando por su cabeza? Después de un día fuera de casa hoy, ¿qué situación encontraste afuera y qué nuevas ideas tuviste? Bulma lo conocía mejor. Debía haber tenido algunas ideas nuevas, tal vez tenía más planes, pero Bulma solo esperaba que Woody pudiera decírselo con franqueza, y no quería especular así en absoluto. Me hace sentir bastante aburrido en mi corazón, pero a veces Bulma no puede entender ni adivinar los pensamientos de Woody. Si se encontrara con el enemigo, no estaría tan preocupado, ya habría ido a atacar, ¿cómo podría estar tan tranquilo como si se quedara en casa ahora? ¿No es problema del enemigo? Pero si no hay enemigo, ¿por qué estaría triste? Incluso si el enemigo es muy fuerte, ¿no puedes resolverlo? Todavía no puedo lidiar con el enemigo. Pienso mucho en esto en mi cabeza. Cuando regreses hoy, veré que tienes un pequeño cambio. Pensaré en estos problemas en mi corazón, pero creo que cualquier cosa que encuentres se resolverá. Debes tener algo que decirme, ¿por qué no lo dices? ¿Terminaste de comer, no has dicho una palabra, parece que ahora estás en un estado normal? Todavía tienes un problema que no se puede resolver, pero te conozco tanto que no hay ningún problema que no se pueda resolver. Woody a veces piensa en las cosas de manera más integral, esta vez no fue a la galaxia norte por casualidad, piensa en esto. Importa con cuidado. Como quiere cultivar y adquirir más habilidades, Woody también tiene que hacer un viaje, y ese lugar también es bastante mágico, para él solo quiere ir allí, para que su corazón se calme más. También quiere adquirir más habilidades ahora, si no puede resolverlo, todo será diferente y Woody también es consciente de este problema. En este momento, tiene un mejor control de tal situación y no hay necesidad de cambiar tanto por eso. Después de todo, Woody también puede entender este asunto ahora y, en algunos casos, Woody puede entender lo que debe hacer y no necesita cambiar la situación actual en absoluto, pero Bulma es su otra mitad. Hay algunas cosas que decirle con anticipación, no puedes ocultárselas y no puedes desaparecer de repente, Woody no puede hacer esto. Bulma está realmente un poco sin palabras hoy, Woody siempre se mantiene muy tranquilo en este momento y no importa lo que diga, tiene esa expresión. Parece que está pensando en muchas cosas, y parece que tiene muchas cosas en la cabeza, y Bulma rara vez ve a alguien así. Siempre que tenía algo importante para tomar una decisión, tenía esa expresión, y Bulma lo conocía tan bien que parecía que ese asunto ya había aparecido. Entonces depende de lo que él piense, Bulma nunca ha pensado en este problema, pero al mismo tiempo puede entender cómo resolverlo. Bulma ya estaba muy satisfecha en su corazón, pero ¿puede Woody decir cuál es la situación directamente? Bulma no quiere que la mantengan en la oscuridad ahora, se siente como si no supiera nada, como si su mente estuviera en blanco. Después de que Woody regresó a casa, ya se había comido la comida, y qué cosas se habían discutido hoy con San Wukong, y qué decisiones importantes habían tomado. Bulma quiere saber especialmente, y ahora Woody se esconde consigo mismo, esta no es su personalidad, cuanto más ansiosa está Bulma, más Woody se mira a sí mismo sin expresión. No quieres jugar al escondite conmigo aquí, ni jugar conmigo aquí, está bien, lo hiciste a propósito, y hazme adivinar si está bien hacer esa mirada, solo dilo. Aceptaré cualquier cosa, no tienes que mantener este tipo de expresión, hazme ver raro, no quiero que me ocultes nada, si no quieres decirlo, entonces no lo hago. No quiero obligarte, pero tienes que ser feliz, somos una familia, hay algo que no pueda ser honesto conmigo. Bulma ya lo ha dicho tan directamente, Woody debería poder decírselo a sí mismo. Y Bul230ma también entiende que tiene algo que hacer en los últimos dos días. ¿Qué encontró hoy, qué contramedidas discutió con Sanuocon, qué nuevas tareas tenían y qué planes tenían que hacer? Bulma no interferirá con Woody, y mucho menos lo vinculará a la familia, Woody tiene libertad, incluso si tiene esta casa con él, tiene su propio tesoro. Pero Woody puede hacer muchas cosas, ¿cómo podría Bulma mantenerlo en casa? Bulma tiene más confianza en Woody, y él hace todas estas cosas por el bien del mundo y por el bien de muchas personas para contribuir. Bulma lo admira mucho, como acabo de decir, es un héroe, es como ese hombre fuerte, la situación de hoy es especial, Bulma dijo muchos temas. Espero que Woody pueda contarle sobre la decisión de hoy, que hay que no puede dejarle decir directamente, ¿cuál es la razón por la que mantiene esa actitud ahora? Discutieron con San Wu con qué contramedidas tomar, simplemente buscaron el deseo formulado por el dragón divino y también obtuvieron su deseo. Pero, ¿qué decisión importante tomó hoy Woody? ¿Por qué no quería decirlo ahora? ¿O sentía que no quería decírselo a sí mismo, pero cómo podía ocultarlo como lo hacía ahora? Si quiere ir a algún lugar o qué plan quiere, debe ser honesto consigo mismo, y Bulma también es más clara acerca de Woody. ¿Tiene tal personalidad, está un poco avergonzado en este momento, de lo contrario no sería capaz de comportarse así? Bulma también se sintió un poco impotente en este momento, pero ahora que ha aparecido este asunto, ¿cuál es el motivo para él, qué quiere hacer, puede decirlo directamente? El personaje de Bulma también está relativamente impaciente, mirando a Woody, que ahora se muestra indiferente. Se estaba mirando a sí mismo tan estúpidamente ahora que sus ojos parecían estar particularmente ansiosos, ¿podría ser que algo malo estuviera pasando? Bulma no quería permitirse pensar en eso. Woody no tenía mucho que hacer, Bulma finalmente había terminado de comer, ya le había contado todas sus dudas, Woody también le contaría sus planes hoy, ¿cómo podría ocultarlo? No hay necesidad de bromear con él, y él no es esa persona, Woody solo estaba pensando en el problema en este momento y ver cómo se debe organizar el plan para los dos días. Y la cuestión de ir a la galaxia norte ya está decidida, y se irá en dos días, de todos modos, Woody ahora tiene esa idea. Se lo dirá a Bulma para que pueda entender, además, Woody ahora sabe que este tiempo para ir a la galaxia norte puede ser un poco más largo. Si Bulma no conociera su plan, tendría prisa cuando llegara el momento, ¿cómo podría Woody hacer esto? Aunque no estuviera en casa, estaba pensando en su familia. También tenía que contarle a Bulma sobre su plan, para poder tomar esta decisión con anticipación y poder tener esa preparación mental, los pensamientos de Woody siempre tenían que decirse. No es nada, ¿por qué piensas tanto? Tienes demasiadas cosas en la cabeza, lo que me hace sentir un poco extraño, de hecho, no hay demasiadas situaciones, hoy es cuando me reuní con San Wukong, también hablé sobre algunos temas, lo pensé yo mismo, de hecho, tuve esos pensamientos cuando salí hoy. Quiero ir a la galaxia norte, voy a ir allí para cultivarme, y llevar a dos amigos conmigo es tal cosa, buen zaoao, te informaré de la situación cuando regrese hoy. Para que sepas que no te lo oculto, eres mi otra mitad y la madre de mi hijo, ¿cómo podría mentirte? No lo dudes ahora, es verdad, escuchaste bien, realmente quieres ir a la galaxia norte, y como tal identidad, solo espero poder mejorar algunas habilidades ahora, y no quiero permanezca en esta etapa y la efectividad del combate mejora constantemente. La última vez que fui a la montaña nevada a buscar al dragón, también cumplí mi deseo. Bulma estaba bastante sorprendida en ese momento, no es de extrañar que Wood y se sintiera un poco extraño ahora, era que no quería. Para contarse a sí mismo directamente sobre este asunto, una vez que lo dijo, Bulma tuvo algunas ideas, ¿cómo podría no tener ninguna preocupación? Y ahora si van a un lugar tan lejano como la galaxia norte, ¿podrán encontrar su camino? Y podrán entender qué tipo de personas hay allí, y habrán oído que hay personas fuertes allí y que hay algunos monstruos. ¿Realmente pensaron en ello? Pero cada vez que se encuentran con algún peligro, no retrocederán. Bulma realmente no esperaba que Wood y fuera a la galaxia norte esta vez, este lugar es más misterioso, pero definitivamente encontrará el lugar al que Wood y quiere ir en 500, y no hay ningún problema con esto. Bulma solo quiere que lo piense con claridad, pero no dice nada más ahora, el plan de Woody ya está ahí, Bulma también tiene que pensarlo detenidamente y Woody es muy terco. No es que no se respete a sí mismo ahora, es que tiene esta idea y no quiere darse por vencido, lo cual Bulma también entiende y sabe cómo debe hacerlo Woody. ¿Cómo entender una situación así, pero si algunos problemas realmente pueden resolverse, ¿cómo pueden ser tan simples como lo son ahora, D? La expresión de Bulma en este momento también puede parecer muy extraña, Woody también puede ver estos pensamientos en su corazón, pero Woody ya tomó una decisión y no quiere cambiar la situación actual. Ir a la galaxia norte era algo que había que hacer, y no iba a descartar la idea, para él sabía mejor cómo tomar una decisión. Una vez que surgen algunos problemas, Emma naturalmente entiende cómo resolverlos, pero ahora, cuando Woody le menciona este asunto, es posible que Bulma no esté de acuerdo. Lo pensaría detenidamente y Woody también le contaría sobre estas situaciones, y si quisiera adquirir la habilidad, no podría quedarse en casa todos los días. Bulma debería entender esto, él no es incapaz, sus habilidades son bastante fuertes, si quiere mejorar su energía, ¿cómo puede detenerse siempre en la etapa original? Es necesario abrirse paso, esta vez ir a la galaxia norte es la mejor oportunidad, Woody simplemente no quiere perderla, simplemente sucede que varios de ellos avanzan juntos. Esta vez pude mejorar muchas habilidades, o mis propios esfuerzos, ahora debes entender cuál es la situación, partiré en los próximos dos días, yo, Sanwukom y algunos de nosotros iremos al norte. Galaxi, y entonces podremos comprender parte de la situación allí, no tan única como aquí ahora. Debido a que el nivel de cultivo de ese lugar es relativamente rápido, puede hacer que la gente entre en un estado lo antes posible. Este también es un nuevo plan mío, no te sorprendas, sé que no te opondrás, pero cuando te lo dije hace un momento, también tenía un poco de preocupación, tengo una pequeña idea, si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Solo tengo miedo de que te enojes o no estés de acuerdo, pero como ya sabes mucho sobre mis pensamientos, no interferirás conmigo, y también sé que siempre has estado de acuerdo conmigo, y puedo cultivar más habilidades y hacer algunas contribuciones a las personas que me rodean para proteger a todos, pero esto tiempo será más largo. Este asunto ya es así, parece que es realmente imposible de cambiar, y ahora tal problema, Woody ya lo ha pensado muy detenidamente, ir a la galaxia norte no es de repente una idea, ya tomó esa decisión. Es solo que la habilidad de Woody era relativamente débil antes, no tan fuerte como ahora, y esta vez el y San Wukong ya obtuvieron superfuerza. Han alcanzado tal nivel de habilidad ahora, se están transformando constantemente y pueden cambiar varias formas, entonces, ¿por qué deberían pensar tanto ahora? También es bueno ir a la galaxia norte para cultivar más energía y darte una oportunidad, y al mismo tiempo ver el mundo exterior y ver cómo es la galaxia. Woody también se siente bastante misterioso, simplemente no quiere perderse tal cosa, Bulma puede entenderse a sí mismo, Woody ahora ha dicho todos sus pensamientos. Bulma ya conocía el plan en su corazón, tal vez estaría de acuerdo, tal vez se opondría, pero Woody le hizo saber que era imposible cambiar de opinión. Bulma se conocía también a sí mismo, debería conocer su personalidad, ya que había tomado una decisión, ¿cómo podría cambiarla? Si este es el caso, entonces depende de lo que piense Bulma, Woody simplemente no quiere que se avergüence demasiado. Después de que Bulma dudó por un largo tiempo, levantó la cabeza y miró el rostro de Wood y con una expresión relativamente tranquila, ya que conocía muy bien a Woody. ¿No sería desagradable no estar de acuerdo con él ahora? Bulma también estaba pensando en eso, y las cosas que dijo Woody estaban llenas de justicia, y todas fueron con el fin de mejorar su habilidad. Él no va a jugar, no va a hacer nada más, y si Bulma se opone, no es muy sensata y se encuentra en un dilema. Después de todo, no quería que Woody corriera este riesgo, y la galaxia norte de hecho pudo cultivar muchas habilidades y mejorar mucha efectividad en el combate. ¿Pero realmente lo pensó bien? Bulma tuvo que preguntar claramente ahora, la apariencia actual de Woody y siempre lo hacía sentir incómodo. Bulma también solo espera que Woody pueda estar sano y salvo, y no quiere que corra ningún peligro, su habilidad ya es muy fuerte y también cumplió su deseo la última vez y obtuvo super fuerza. Esta vez iba a ir a la galaxia norte para cultivarse, tenía demasiados pensamientos este día, por lo que no podía seguir su ritmo y no quería que Woody tomara una decisión tan apresurada. Ni siquiera sé qué decir, somos una familia, y ahora de repente tienes esa idea, no sé si oponerme o estar de acuerdo, debes conocer mis pensamientos, de lo contrario, ¿cómo puedes estar tan avergonzado? Cuando regreses hoy, sabrás que no sé qué hacer con este asunto. En realidad, entiendes mis pensamientos, no estoy de acuerdo con que vayas a la galaxia norte, pero ahora que tienes esos pensamientos, no puedo evitarlo, no estoy de acuerdo con la última decisión, cada vez que puedo. No cambiaré tu decisión, solo puedo obedecer. Ahora, si realmente quieres hacer esto, solo espero que estés a salvo. Para cultivar hechizos, no es tan simple ir a la galaxia norte, incluso si puedes obtener muchas habilidades en ese lugar, pero al mismo tiempo, habrá algunos peligros. Ante este asunto, Woody ya lo tenía claro, incluso si no estaba de acuerdo con lo que dijo, no tendría que oponerse a su plan, y los pensamientos de Bulma en su corazón, Woody, eran naturalmente claros. De lo contrario, ¿cómo podría estar tan avergonzado cuando regresó hoy? Bulma también conocía bien a Woody y ambos entendían los pensamientos del otro. Y la situación actual ya es así, Woody también está pensando en este tema 393, a veces no tiene que seguir su propio camino, pero siente que las decisiones que tomó son correctas. Para poder cultivarme, ¿está mal que haga esto? Después de ir a la galaxia del norte, ese lugar sigue siendo muy bueno y poder cultivar a un nivel superior puede lograr más cambios. Esto también es algo que todo el mundo quiere hacer. ¿Es realmente una mala elección hacerlo usted mismo? Woody no sintió que estuviera mal. Se sentía bien, de todos modos, incluso si Bulma no estuviera muy de acuerdo, no tendría que oponerse a su plan, lo cual Woody entendía. En este momento, su corazón se ha vuelto mucho más estable, si no hay tal presión, Woody será honesto con él inmediatamente después de regresar a casa. Cada palabra que dijo Bulma era pensar en este tema más seriamente, obviamente tenía mucho miedo de este asunto en su corazón, pero no podía presionar demasiado a Woody ahora. Incluso si te opones, debes decirlo con tacto, de lo contrario, Woody se avergonzará. La situación actual ha aparecido, Woody también sabe cómo debe tomar esa decisión, algunas cosas ya están aquí, ¿qué debe hacer? ¿Cómo decidir todo esto? ¿Cómo no tener claro su corazón? Y ante estos problemas, no es tan sencillo entender la situación actual, pero ahora estas cosas no son tan fáciles de resolver. De todos modos, ahora Bulma también está pensando en este problema y también está tomando esa decisión, siempre que a Woody le guste hacer cosas. Incluso si Bulma no está de acuerdo, tiene que pensar en el problema desde su punto de vista, no puede echarle agua fría, quiere cultivarse, quiere tener más fuerza, esto es algo bueno. No pienses mucho en Bulma, como hombre debería mejorar su energía, ¿cómo puede mejorar si no puede quedarse en casa a todo el tiempo? Pero creo que puedes resistir todos los peligros, y ahora que las cosas están dispuestas aquí, me da un poco de ansiedad, pero si tomas esta decisión, también te apoyaré, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Puedo o no puedo cambiar de opinión en absoluto? ¿No puedo actuar gradualmente y no puedo mantenerte en casa? ¿Quieres ir a la galaxia norte? Esto es realmente algo muy bueno, pero ahí hay muchos riesgos en el futuro, solo necesitas resolver este asunto tú mismo, y ahí estás a Nookon, algunos de ellos te siguen, naturalmente me siento aliviado. Esto también es algo muy bueno, realmente no hay necesidad de oponerse a tu decisión, porque lo que haces es una muy buena decisión, es solo un poco de riesgo, puedes hacerlo tú mismo, mi pensamiento actual es que yo no estoy de acuerdo con eso, pero no tengo que dejarte en casa. Él ya tomó esta decisión, por lo que ahora Bulma ha expresado su actitud, de hecho, no quiere objetar, si Woody quiere hacer esto, partirá rápidamente, cuanto antes se vaya, antes vendrá. Atrás, Bulma piensa que sí. Ahora Woody también ha entendido los pensamientos de Bulma, aunque no está de acuerdo con lo que dijo, pero no lo forzó e hizo algo que no le gustaba hacer, Woody quedó bastante satisfecho. En ese momento discutieron por un rato, y ya habían comenzado a descansar, Woody también estaba muy feliz acostado en la cama, al menos Bulma siempre pensaba en sí mismo. Además, la capacidad de Woody para mejorar también es proteger a esta familia, proteger a las personas que lo rodean y proteger la tierra y, al mismo tiempo, también ha hecho algunas contribuciones, no para sí mismo en absoluto. 23 dos días después, Woody estaba listo para partir, se despidió de Bulma y trajo algo de equipo, ya había salido de la casa para encontrarse con San Wukong y ellos. Todos han sido notificados que los tres se reunirán. Woody está con San Wukong y Vegeta en este momento, y están listos para partir, los tres, volando con Ki, la velocidad es muy rápida. Ahora confían en Dragon Ball Radar Navigation como su navegación, y la ubicación de Dragon Ball Radar Navigation es muy precisa, y ahora han bloqueado la posición en la galaxia norte. De esta forma, Dragon Ball Radar Navigation podrá llegar directamente a la galaxia norte, y no se perderán, y ahora le darán consejos según Dragon Ball Radar Navigation. Sin parar, solo quieren llegar a la galaxia norte lo antes posible, para poder completar su plan, y ahora Woody se siente muy agradable. Vegeta y los dos también están muy felices de seguirlo, y San Wukong ahora también vuela con Ki, pero a veces vuela con nupes de salto mortal. San Wukong estaba muy emocionado, preparándose para un viaje de dos días y finalmente listo para partir, ahora están volando en el aire y la dirección que les dio la navegación por radar de Dragon Ball es correcta. Han estado volando en dirección a la galaxia norte, en cuanto a cuándo podrán llegar, no les importa mucho, e incluso si encuentran algunos obstáculos al volar, saldrán del peligro de manera segura. Todavía giran rápidamente en el aire, y la nube de salto mortal bajo los pies de San Wukong también es muy rápida, pero Woody y ellos vuelan con su Ki, y son incluso más poderosos que ellos mismos. San Wukong también puede controlar su propia capacidad de volar, pero con este tipo de nupes se pueden reducir algunos obstáculos. Es muy divertido hoy, finalmente puedo esperar tus noticias, podemos irnos, ahora ya estamos en North Galaxy Road, el proceso de volar es realmente divertido, hace mucho tiempo que no es como 007 hoy, el último el vuelo era un lugar relativamente remoto, si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Esta vez, los tres iremos juntos a la galaxia norte y definitivamente obtendremos mucha energía, y es muy bueno como cultivar bien ese lugar. Es realmente agradable poder absorber más habilidades y obtener más oportunidades, y finalmente puedo cumplir mi deseo. Piensa más en este día, de todos modos, los dos te seguiremos y escucharemos tus órdenes. ¿Cómo podría San Wukong no estar emocionado en este momento? Y esta vez hay un Vegeta más, y sería mejor para los tres iremos juntos a la galaxia norte y cuidarse unos a otros. San Wukong entendió que la decisión de Woody de no llevarse a Vegeta con él la última vez fue porque tenía demasiadas preocupaciones, porque su plan era relativamente especial y la situación la última vez fue diferente a esta. Esta vez, fueron a cultivar más habilidades, y luego de llegar a la galaxia norte, el láser era un poco peligroso, pero no pasarían demasiadas situaciones, ¿cuál era la situación allí? Ya lo sabían, pero el lugar al que fueron la última vez era diferente, ese lugar estaba lleno de peligros y tenían miedo de que la habilidad de Vegeta no alcanzara este nivel, por lo que todavía no le contaron sobre eso. Está bien que sepa el secreto con Woody y le diga a Vegeta que se va a enojar, para que no lo mencionen más ahora. Después de decir estas palabras en este momento, voló rápidamente, ahora han entrado en las nubes, cuanto antes mejor, lo antes posible para llegar a la galaxia norte, para poder ver la situación en ese entonces. ¿Por qué, cómo podría ser tan rápido entrar ahora a la galaxia norte desde su tierra? Y la dirección que les dio a la navegación Dragon Ball Radar también fue la más correcta, y ahora habían visto la dirección en la navegación Dragon Ball Radar. Woody también volaba muy rápido en ese momento, pero caminaban uno al lado del otro y no se dejaban atrás, para garantizar su seguridad. San Wukong ahora está mirando a Vegeta y San Wukong a su lado, y él también está muy feliz, y pueden ir a la galaxia norte con él para darles una oportunidad. Especialmente Vegeta, no ha trabajado con él durante mucho tiempo, y esta vez se puede considerar que se lo llevó con él, su habilidad es bastante fuerte. Es bueno si puedes mejorar mucho tu energía después del entrenamiento, pero ese ya es el caso en este momento. Para él, sabía en su corazón cómo debía tomar esa decisión, y Woody entendió mejor que los problemas detrás de ellas no eran tan fáciles de resolver. Pero hará todo lo posible para cambiar todo esto, la velocidad de este Woody en el aire es relativamente normal y no es demasiado rápida, avanzarán a la velocidad normal. La dirección dada por la navegación por radar de Dragon Ball también es correcta, Woody ya la ha visto, de lo contrario no habrían podido volar en esta dirección. Ahora bien, si quieren ir a la galaxia norte, ¿cómo puede ser tan sencillo? Tienen más cuidado en el camino y tienen miedo de encontrarse con algo al volar. ¿Por qué quieres hacer tanto? Además, tenía este plan antes, quería ir a la galaxia a practicar hechizos, pero ahora es sólo un plan normal para nosotros, esto también es ir primero a la galaxia norte. Y luego vayamos a otros lugares, esta es la mejor oportunidad para nosotros, y cuando lleguemos allí, haremos todo lo posible para cultivarnos nuevamente. No pueden ser tan juguetones como antes, ustedes dos tienen que ser más activos, porque esta oportunidad no es fácil, vayan a la galaxia norte, ¿cómo puede ser tan simple? Ahora estamos en el camino observando al Dragon. Núo Núo Ao, navegación por radar pearla hacia nosotros en la dirección de volar en esta dirección, no estará mal. También he oído hablar de ello, pero ahora estamos volando hacia el norte. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. A lo que vamos ahora es a la galaxia norte, esta dirección debe ser correcta, y cuando llegue el momento, todo se resolverá después de que lleguemos a la galaxia norte. No tienes que pensar en nada ahora, sígueme, avancemos juntos y resistiremos juntos en caso de peligro, de todos modos, ahora es la decisión que tomé. Vegeta siguió a Sanu con y voló hacia adelante, uno de ellos estaba a la izquierda, otro a la derecha y Woody estaba en el medio, después de escuchar estas palabras, también lo reconocieron. Están muy felices cuando están volando en el aire en este momento, e incluso si hay una dirección de viento frente a ellos, no se verán obstaculizados por el viento, tienen una barrera frente a ellos para bloquear la velocidad del viento. De esta manera, no se verán obstaculizados, no tendrán obstáculos, después de todo, Sanu con también es muy capaz. Ya habían fabricado todo el equipo antes de partir, y el equipo que llevaban ahora era el equipo del 437 sin obstáculos. Y voló directamente cuando estaba sellado, era imposible hacerlos conducir más lento, ahora todo esto es relativamente estable y la habilidad de Sanu con también es muy fuerte. Él y Vegeta estaban con Woody y nunca sintieron ninguna presión, solo querían ir a la galaxia norte. Después de todo, nunca han estado en la galaxia norte, y la dirección actual es naturalmente correcta, y mientras miran la navegación por radar de Dragon Ball, miran hacia adelante y su dirección es el norte. Woody también estaba muy emocionado en ese momento, esta vez fue bueno poder pensar en ir a la galaxia norte, porque su habilidad había mejorado mucho y pudo volverse tan poderoso, y después de darse cuenta de su ojalá pudiera obtener superfuerza. Woody pensó en llevarlos a la galaxia norte, ni Sanu con ni Vegeta habían estado allí nunca, y esta vez se podría considerar que se daban una oportunidad el uno al otro. Después de llegar allí, también tienen que estar preparados, porque aunque han oído hablar de la situación en la galaxia norte, todavía no saben mucho al respecto. Woody solo esperaba que todo se pudiera llevar a cabo con calma, y ahora volaban muy rápido en el aire, siempre en dirección norte. Después de todo, fueron a la galaxia norte y eso, y ahora Dragon Ball Radar Navigation todavía les recuerda, y si hay algún obstáculo por delante, Dragon Ball Radar Navigation les notificará con anticipación, C.D.C.B. De esta manera no encontrarán ningún obstáculo, todo esto se ha estabilizado en este momento, Woody naturalmente está muy relajado en su corazón y tiene dos buenos amigos que lo acompañan. Fueron a la galaxia del norte para cultivarse juntos, obtuvieron más habilidades y, cuando regresaran a la Tierra, se volverían aún más poderosos. Pensando en este asunto, todavía es muy divertido, algunas cosas ya son así, Woody simplemente no quiere hacer un cambio por adelantado. ¿Te gusta seguirme a la galaxia norte? Naturalmente no me opondré, cuando llegue el momento, ¿cómo será la galaxia norte? Hagamos un nuevo plan, algunas cosas ya son así, es imposible hacer tal una decisión como la de ahora, porque después de llegar a la galaxia norte, podremos conocer la situación allí. Simplemente lo estamos eludiendo ahora, hay las potencias más altas en ese lugar, y hay algunos monstruos en ese lugar, que son mascotas criadas por las personas más altas, pero ya sea que sea letal o no para nosotros, no lo hacemos. Lo sé muy bien, todo es relativamente confuso, y sólo después de llegar allí podremos saber cuál es la situación. Después de todo, si algunas cosas realmente tienen algunos cambios, entonces todos los problemas deben ser reconsiderados, ¿cómo puede ser tan fácil de resolver como ahora? El mundo exterior está constantemente turbulento y sólo podemos luchar contra todos los peligros mejorando. Nuestras capacidades. En este momento, Woody llevó a Vegeta y San Wukong a volar por el aire, ahora han entrado en las nubes, están listos para ir a la galaxia norte y su dirección también es el norte. La dirección que les dio a la navegación del Dragon Ball Radar es correcta, Woody ya lo ha determinado, de lo contrario no estaría tan tranquilo. Ahora que el Dragon Ball Radar Navigation está listo para alertarles de que hay un obstáculo más adelante, pueden evitarlo, por lo que no tienen por qué tener ningún problema y no tienen que evitarlo con antelación. En este momento, Woody también estaba muy emocionado después de decir esto, esta vez ir a la galaxia norte también es algo que debe hacer, ya que tiene este plan, no se detendrá. Algunos de ellos ya partieron hoy, y se espera que falten unas horas para darle la galaxia norte, que sigue siendo bastante emocionante y muy divertida. Woody estaba muy feliz en su corazón, esta vez con ellos dos con él, Woody al menos no estaba solo, ahora estaban listos para ir a la galaxia norte a practicar hechizos. Solo haciendo esto, pueden mejorar rápidamente sus habilidades, ahora vuelan muy rápido en el aire y algunos de ellos no usan efectos auxiliares, pueden usar energía directamente para controlarse. La velocidad de vuelo en el aire era muy rápida, pero el viento frente a ellos era relativamente fuerte y se dirigieron hasta la vía láctea del norte. Y parece que hace más frío, después de todo, está en la región norte y hace más frío allí. Vegeta y varios de ellos caminaron hacia adelante uno al lado del otro, su velocidad era la misma, y Vegeta también estaba muy feliz en su corazón en este momento, Woody pudo llamarse a sí mismo con Sanwukon. Vegeta no tenía nada más que pedir, y no fue fácil para él tener esta oportunidad, la apreciaba más, no esperaba que Woody fuera a la galaxia norte a cultivarse a tal vez. Dio la casualidad de que las habilidades de algunos de ellos, después de un poco de cultivo esta vez, realmente pudieron alcanzar un nivel superior. Pero ahora no saben si podrán entrar después de llegar allí, porque el rey del reino del norte también es muy poderoso, ¿pueden dejarlos entrar? Todos son desconocidos ahora, Vegeta también está un poco preocupado ahora, Woody está tan seguro ahora. Después de todo, nunca han estado en la galaxia norte. Esta vez, vinieron directamente a la galaxia norte sin ningún motivo, y aún se desconoce si podrán completar con éxito su plan. De lo contrario, se quedarán cortos. Woody, ¿cómo te sientes? Tu energía ha aumentado tan rápido, me siento particularmente sorprendido, tu velocidad de cultivo este día siempre es mucho más rápida que la nuestra, lo mismo es volar, no controlas ningún objeto para volar ahora, nosotros todos podemos volar gracias a nuestra suerte ahora, me siento bastante bien. Pero esta vez ya hemos partido hacia la galaxia norte, ¿alguna vez has pensado en una pregunta? Después de llegar a la galaxia norte, ¿qué debemos hacer si estamos bloqueados allí y no tenemos forma de entrar? También sabes de qué tipo. De la persona que es el rey del reino del norte, si es realmente terco, no nos dejará entrar a algunos de nosotros, y entonces realmente iremos por nada. Ahora parece que no hemos visto al rey del reino del norte, de todos modos, soy relativamente nuevo para él, y esta persona también es bastante terca, y al mismo tiempo muy buena, también tiene esta mascota por su lado, y escuché que la habilidad es bastante fuerte. También tenemos que estar preparados esta vez, tal vez no entremos en la galaxia norte, y tendremos que tener una pelea feroz. La consideración de Vegeta no es descabellada, no puede estar seguro de cómo es el rey del norte. Ahora, aunque saben que la otra parte es muy poderosa, ahora todo les resulta confuso si no pueden entrar a la galaxia norte. Esta vez, corrieron por nada en 8, 4, 3, pero Vegeta también sabía que Woody no cambiaría este plan, y Vegeta no pensó tanto cuando se fue, y solo escuchó el arreglo de Woody. Como ya tomó una decisión sobre este asunto, Vegeta no la cambiará, y una vez que se haga el plan de Woody, no podrá renunciar a él, por lo que volarán. Ya se estaban acercando a las cercanías de la galaxia norte y ahora se preguntaban si esta pregunta llegaría un poco tarde, pero tenían que tomar esta decisión con anticipación. Vegeta ya tenía esa idea cuando se enteró del plan de Woody, pero luego pensó en no atacar a Woody. Ya que va a ir a la galaxia norte para llevarse a sí mismo y a San Wukong, entonces no se rinda, después de todo, después de ir a la galaxia norte, ese lugar es administrado por el rey del reino del norte, y él tiene la última palabra ahora. Si no dejaba entrar a todos, no podrían entrar en absoluto, y si pelearan con el rey del reino del norte, no podrían quedarse allí en ese momento. Al contrario, consumirá mucho cultivo y ellos no harán eso. ¿Cómo podría Woody no pensar en esto, pero simplemente pensaron en ello y nadie supo el resultado final? Si no hicieron un viaje a la galaxia norte, ¿cómo podrían saber si podrían entrar? ¿Cómo podían saber lo que pensaba el rey del reino del norte y de qué servía hablar tanto ahora? Sin embargo, dado que Woody decidió hacer esto, no pensará en este tema ahora, es bueno para ellos pensar en este asunto con anticipación, pero Woody incluso pensó en este problema. Les es imposible regresar por donde vinieron, ya volaron hasta este punto y se acercan cada vez más a la galaxia norte. Woody también está pensando en esta situación, si no puede tomar esta decisión, entonces podrá pelear con el rey del reino del norte, debería ser posible que la fuerza de algunos de ellos entre en el reino. Norte no en galaxia, pero Woody no puede subestimar la habilidad del rey del reino del norte. Era la figura más alta allí, y ahora era un hombre tan fuerte que Woody y trató de no ofenderlo. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Este asunto, no pensamos tanto ahora, ya partimos, ahora nos estamos acercando cada vez más a la galaxia norte, ya no tiene sentido pensar en este problema, haremos planes después de llegar allí. Si no podemos entrar, lo haremos por otras vías dependiendo de nuestra capacidad. No creo que la galaxia norte sea un lugar tan grande, realmente no hay paso. Excepto por la entrada y salida a 2, 9, no tenemos otra manera, solo estamos pensando en este asunto, después de todo, aún no hemos llegado allí, no sabemos cómo será el resultado final y he conocido antes la situación de la galaxia norte. Hay un lugar donde podemos cultivarnos bien. Una vez que entremos allí, nuestra habilidad mejorará después de cultivarnos por un periodo de tiempo. ¿Cómo podemos perder una oportunidad tan buena? Ya sea que sea difícil o no, tenemos que superarlo, no te presiones ahora, está bien. Cuando Woody estaba hablando en ese momento, ahora volaba más rápido, Vegeta y San Wukong volaban junto a él. Y ahora eran cada vez más rápidos. De esta manera, podrán llegar a la galaxia norte lo antes posible, pero Woody no puede garantizar si podrán ingresar a la galaxia norte, después de todo, no han estado allí. Esta vez también les era relativamente desconocido, pero tan pronto como escucharon que la galaxia del norte tenía mucho poder, pudieron cultivarse bien después de entrar allí. Woody solo quería quedarse por un tiempo, no pasaba nada en la Tierra y también era bueno ingresar a la galaxia norte. También se puede considerar que Woody se está dando una oportunidad, y con Vegeta y San Wukong 23, los dos también pueden obtener algunas habilidades juntos, para que puedan progresar más rápido. Aunque Woody tiene algunas preocupaciones en su corazón, pensará en este asunto de manera más simple, no se creará ningún problema en absoluto y no tiene ningún sentido. Cuando no sabes la verdad, ¿piensas que estas cosas son tan complicadas y te hacen un lío? No hay necesidad de hacer esto en absoluto, de todos modos, Woody está más abierto en su corazón. Creía que después de ingresar a la galaxia norte a través de su habilidad, sin importar si podía cumplir su deseo o no, perseveraría. Cuando Vegeta y San Wukong siguieron a Woody para volar hacia adelante, después de escuchar estas palabras, asintieron y lo supieron en sus corazones. Ahora no quiero pensar tanto, Woody dijo esto antes, parece que hay algunas cosas que naturalmente resolverán después de llegar a Nora Galaxy. Además, ese lugar no es una situación, y no violaron las reglas cuando entraron, simplemente fueron allí a practicar. Varios de ellos ya lo sabían en sus corazones, y Vegeta también entendía la mente de Woody en ese momento, simplemente no quería pensar en eso como algo complicado ahora. No quieren pensar tanto en las cosas y, cuando no conocen la situación, no quieren presionarse, eso es cierto. Vegeta también entendió el estado de ánimo de Woody, ahora están usando Dragon Ball Radar Navigation para encontrar su camino y ahora están escuchando Dragon Ball Radar Navigation para transmitirles en cualquier momento. Y sin peligro por delante ni obstáculos, pueden volar sin problemas. Vegeta estaba muy feliz en su corazón, ya que este era el caso, realmente no había necesidad de pensar tanto en eso, y había mucho consuelo en su corazón después de escuchar lo que dijo Woody. Y San Wukong no pensó mucho en eso junto a él, Vegeta solo pensó en algo y dijo algo. Está bien, ya lo has dicho, realmente no necesito pensar tanto en eso, pensemos en estas cosas después de 453 North Galaxy, después de todo, si puedes entrar ahora, no sé, si puede haber algunas situaciones que no sabemos, no tiene sentido pensar tanto ahora. Solo me agregará algunos problemas, porque ahora estamos en camino a llegar a la galaxia norte, y nos estamos acercando y más cerca, si estamos pensando en este asunto ahora, no podemos retroceder, solo podemos avanzar, así que ¿por qué molestarnos en bloquearnos? Entiendo tus pensamientos, ya que ya tomaste esta decisión. Entonces superaremos cualquier problemas que tenemos, y Dragon Ball Radar Navigation nos guiará en la dirección. Ahora no nos perderemos y al mismo tiempo podemos evitar obstáculos, lo cual es realmente bueno. La navegación por radar de Dragon Ball es cada vez más avanzada y ahora tendremos cierta distancia hasta la entrada de su galaxia norte. Woody y los demás volaron hacia adelante mientras charlaban, y ahora Dragon Ball Radar Navigation les dio muchos recordatorios y evitaron perder el tiempo volando en vano. Al mismo tiempo, pueden evitar algunos obstáculos en el aire, y si algo sucede, recibirán una señal y serán alertados. Ahora que están avanzando sin problemas, Vegeta también está de buen humor en este momento, y ahora se están acercando lentamente a la galaxia norte. Ahora la navegación por radar de Dragon Ball todavía está dando recordatorios, porque cuanto más se acercan, más señales les da Dragon Ball Radar Navigation. Ahora están demostrando claramente que ahora están muy cerca de la galaxia norte, y están muy felices y emocionados en sus corazones. En este momento, el estado de ánimo de Woody siempre ha sido relativamente estable, aunque también considerará estos temas, si puede ingresar después de llegar a la galaxia norte y si puede ser bloqueado, pero al mismo tiempo, también fortaleció esta creencia, ya sea suave o no, tenía que abrirse paso, esta vez quería ingresar a la galaxia norte para cultivar y traer a sus amigos. Tiene que hacer esto, Woody tiene esa personalidad, no hay manera, ya tomó esta decisión, ¿cómo puede cambiarla? Para él, sabe lo que piensa en su corazón, sabe cómo ir y está de buen humor ante todo esto. Algunas cosas ya son así, él ya sabe cómo hacerlas y no necesita hacer ningún cambio. Entonces Woody también está pensando en este problema, este asunto ya es así para él, sabe cómo afrontar el peligro que hay detrás. Después de ingresar a la galaxia del norte, si pueden eliminar el peligro, podrán cultivarse directamente allí y obtener mucha energía. La efectividad del combate mejorará y, ahora que lo pienso, sigue siendo bastante divertido, entonces, ¿por qué tienes que ponerte tanta presión? Woody ahora está volando hacia adelante con Vegeta, y la velocidad es incluso más rápida que ahora, todos lo saben en sus corazones. Dado que esta es una decisión así, entonces todos harán todo lo posible y, como quieren cultivarse, superarán todas las dificultades. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Es un lugar más importante en la galaxia norte, por lo que saben cuál es tu situación y los personajes allí son los más altos y poderosos. Woody también sabe que algún día obtendrá más habilidades, por lo que destruir a Dios también es su objetivo, y Woody ya está a punto de lograrlo. ¿Por qué tienes que preocuparte por ti mismo? Ya hemos partido para llegar a la galaxia norte, ¿cuál es el punto de hacer estas cosas ahora? Después de llegar a la galaxia norte, sabremos cuál es la situación, si es así. Si no funciona, busquemos otra forma de entrar. Si las cosas no van bien al final, volvamos a donde estamos, ¿cuál es el problema? Practiquemos nuestras habilidades de vuelo cuando estemos en el aire, para que podamos volar más alto, volar más lejos y más rápido. ¿No es esta también una oportunidad para hacer ejercicio? También obtendremos algunas ganancias, lo cual también es bueno. Simplemente no quiero renunciar a esta idea en mi corazón, y no quiero renunciar a este deseo nuestro. Ya estoy listo para ir a la galaxia norte, la velocidad ha aumentado tan rápido, es acercándonos cada vez más a la galaxia norte, estamos pensando en esto ahora, ya no tiene valor, hablemos de eso más tarde, todos queremos cultivarnos, ¿por qué agregar problemas? Los pocos de ellos ahora están volando cada vez más alto, y están a punto de encontrar la entrada a la galaxia norte. Una vez que llegan aquí, Woody sabe que la situación aquí es muy extraña. Pero Woody no tenía miedo, lo sabía. La situación de venir aquí era así, y debe haber algunas dificultades. Pero tal vez todo todavía esté relativamente bien, Woody simplemente no quiere agregar problemas a todos, ya pensó en este problema antes de irse. La galaxia norte 640 no puede ir bien, si puedes entrar es otra cuestión, pero Woody tiene que hacer esto. Esta vez, ya había decidido ir a la galaxia norte a cultivar, le era imposible renunciar a esto. Plan, y si no lo hubiera hecho todavía, tendría que retirarse. Esta no es la personalidad de Woody, también lo tiene claro ahora y poco a poco obtendrá algunos cambios, por lo que para Woody, él sabe cómo elegir. Woody también tiene claras algunas cosas, pensando en cómo debe proceder, con Vegeta y San Wukong, no es sólo que esperan progresar juntos, Krad, y obtener más energía y poder de combate para mejorar rápidamente. De lo contrario, ¿cómo podría Woody tener ese plan? Vegeta y San Wukong ya lo han entendido, y los pensamientos de Woody parecen innecesarios para decir tanto. Ahora que Woody ya lo sabe en su corazón, pensará en varias formas de ingresar a la galaxia norte, incluso si están bloqueadas, ya vinieron aquí y deben ingresar a la galaxia norte. De hecho, sabían en sus corazones lo que estaba pasando en la galaxia norte y sólo querían obtener más energía. Cultivar allí también es una buena opción, Vegeta en realidad está de acuerdo con el enfoque de Woody, y de lo contrario, ¿cómo podría partir con él? Ahora confían en Dragon Ball Radar para navegar en estas direcciones y no se han perdido. Siempre era una sensación de dirigirse hacia el norte, y era particularmente agradable, y ahora podían escuchar la velocidad del viento silbando en sus oídos. Al mismo tiempo, han aumentado su velocidad y sólo quieren ver qué sucede después de llegar a la galaxia norte lo antes posible, porque no quieren retrasar demasiado el tiempo cuando vuelan en la carretera. Sólo después de pensar en la galaxia norte pudo comprender la situación aquí, y ahora estaba clara para él. Después de todo, Woody tiene muchos pensamientos ahora, Vegeta también entiende, ya ha visto cosas tan simples, así que no lo pienses tan complicado. Los dos hemos entendido tus pensamientos, no habrá más pensamientos así, no habrá más problemas así, y entonces no tendrás que pensar en nada, no te preocupes por nada, ahora sabemos que hay realmente no hay necesidad de pensar tanto en una situación así, para nosotros, los dos también sabemos cómo hacerlo. Y realmente no hay necesidad de prepararse con anticipación para algunos problemas y no agregar ninguna carga. Y problemas para ti mismo, lo que dices no está mal, no es de extrañar que tu habilidad siempre mejore tan rápido. Tu nivel de cultivo ha alcanzado un nivel que otros no pueden alcanzar, y también es algo que nos da mucha envidia. Tan pronto como digas que esta vez irás a la galaxia norte, los dos debemos estar juntos. Vamos, ¿cómo podemos perder una oportunidad tan buena? Dado que este es el caso, ahora también estamos volando hacia adelante con Dragon Ball Radar Navigation, pero Dragon Ball Radar Navigation nos recuerda que estamos volando unos kilómetros y hemos llegado al norte. Galaxy. Vegeta tiene el Dragon Ball Radar en su mano para navegar, y ahora mira el recordatorio, así como su propia dirección. Ahora volaban unos kilómetros delante de él hacia las proximidades de su Vía Láctea Norte y estaban muy felices. Woody también estaba muy feliz después de escuchar estas palabras en este momento, después de todo, se estaban preparando para ir a su galaxia norte y finalmente pudieron llegar. Esperaban haber estado volando durante mucho tiempo, pero afortunadamente eran muy rápidos y habían alcanzado este límite cuando volaban en el aire usando sus habilidades de vuelo. Vegeta está mucho más tranquilo ahora que ahora, y ya no pensará en esto, y después de charlar con Woody por un tiempo, todos tienen menos pensamientos. Todos estaban listos para ingresar a la galaxia del norte para cultivarse, entonces, ¿por qué deberían pensar tanto? Vegeta entendió los pensamientos de Woody y varios de ellos disminuyeron lentamente la velocidad. Debido a que el frente les recordó que estaban a punto de entrar por la entrada de la galaxia norte, Vegeta estaba aún más emocionado en este momento. Cuanto más me acercaba a la galaxia norte, más nervioso me sentía y no sé por qué me sentía así. Puede que Vegeta sea igual que Woody, varios de ellos han llegado a la galaxia norte por primera vez y aún no han entrado en ella. Naturalmente, Woody estaba relativamente relajado en su corazón, y lo primero que pensó fue que tenía esta propuesta de llevar a todos a la galaxia norte para prepararse para el cultivo. No importa cuántos peligros había, o cuántos obstáculos había, Woody tenía que superarlos, y no estaba tan nervioso como Vegeta pensaba, ni tanto como pensaba. Woody tiene un corazón relativamente tranquilo y ahora, después de escuchar el recordatorio que recuerdo, se están acercando cada vez más a la galaxia norte, lo cual de hecho es algo de lo que estar feliz. El camino no tiene obstáculos ni obstáculos, y el radar de Dragon Ball navega en la dirección correcta para ellos, evitando obstáculos. Con tal habilidad y una habilidad tan fuerte, le es imposible poner a todos en peligro, y también son consistentes y equilibrados al volar. Ahora que vieron que la entrada frente a ellos ya estaba brillando, Woody de repente se sintió un poco emocionado en su corazón. Estoy a punto de llegar a la entrada de la galaxia norte y no sé si hay algún obstáculo allí, pero Woody ya tomó una decisión en su corazón. No importa cuántas circunstancias existan, debe ingresar a la galaxia norte y no retrocederá. Hay una luz frente a ella, esa es la entrada de la galaxia norte, llegaremos de inmediato, no esperaba que esta vez todavía fuera un vuelo rápido relativamente suave, finalmente podemos llegar a la entrada de la norgalaxi, debe haber una situación en la entrada, por lo que es imposible entrar directamente, sin importar cuál sea la situación. Cuando llegue el momento, todos, no actúen precipitadamente y traten de no tener ningún conflicto. Con ellos, no sé si hay gente en esta galaxia norte ahora. Además del rey del reino del norte, también está una de sus mascotas. No sabemos si hay algo más, pero no son tan irracionales. Vamos a cultivar esta vez. No es sabotaje, debería ser posible entrar, ahora no queremos hacer tanto, estamos a punto de llegar a la entrada, todos prepárense, la oportunidad es relativamente rara e incorrecta, ya no tenemos esta oportunidad, esta vez, desde que la escritura 910 llegó aquí, no podemos retirarnos, retirarnos fácilmente. Woody estaba un poco emocionado en su corazón, estaban a punto de entrar a la galaxia norte sin obstáculos, pero ahora ya estaban frente a la entrada. El lugar donde apareció la luz era la entrada, y Woody ahora sabía que se estaban acercando lentamente y que todos se habían detenido cuando se acercaban a la entrada. Ahora la entrada está vacía, nadie está mirando, Woody voló directamente, Vegeta y San Wukong ya volaron. Ya habían entrado a la galaxia del norte cuando entraron por la entrada, y en este momento todos entraron al suelo, y en la navegación por radar de Dragon Ball se apagó y llegaron a su destino. Vegeta y San Wukong siguieron a Woody, ya habían entrado en la intersección, pero no esperaban que después de entrar a la galaxia norte, todo saliera muy bien. Nadie los detuvo, no encontraron nada, pensaron que alguien los detendría en la entrada. Pero ahora estaban equivocados, parece que Woody tiene razón, ya vinieron aquí pase lo que pase. Si hay algún peligro al que se enfrentan, y no hay peligro, simplemente encuentran un lugar para cultivarse tranquilamente. Porque después de ingresar a la galaxia norte, cultivarán mucha energía, lo que puede aumentar rápidamente su efectividad en el combate, esto es realmente bueno y algunos de ellos avanzan lentamente. De hecho, la situación en esta galaxia del norte no es diferente a la de la Tierra, todo se siente tan mágico, pero al contrario, todo parece tan mediocre. Badus, un orangután escondido en las sombras, ha descubierto que alguien ha entrado en la galaxia norte. Es solo que no estaban en la salida en ese momento, y cuando lo vio, ya era demasiado tarde, y estas personas ya habían entrado a la galaxia norte, el orangután Badus ahora estaba esperando para atacar, y no lo hizo. No sé por qué habían llegado de repente a la galaxia norte. Lo que querían hacer, algunos de ellos lo vieron en la galaxia del norte, y ahora simplemente estaban deambulando por la entrada. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Si se les permite ingresar, temen que algo cambie, y todo en la galaxia norte está relativamente estable ahora. Y poca gente viene aquí a este lugar, estos terrícolas de repente llegaron a la galaxia norte, ¿qué quieren hacer? Esto también quedó en la mente del orangután Bufus, y de repente salió corriendo de la nada y tuvo que detenerlos en su camino. ¿De dónde son ustedes? ¿Por qué no vienen aquí a este lugar uno, cero? ¿No pueden simplemente entrar casualmente? Justo ahora, acabo de abrir la entrada, pero no esperaba que alguien la difundiera. Ustedes son bastante audaces y su habilidad también es bastante fuerte, ya que pueden venir a la galaxia norte, son de la Tierra. Son ustedes, terrícolas o Saiyajin, ¿tienen algún propósito al venir aquí? Cuando no hice ningún movimiento, quería que salieras de aquí, mi maestro ya lo dijo, ahora que la galaxia norte está cerrada al mundo exterior, no aceptará a nadie, debes irte de aquí pase lo que pase. Vienes aquí. Solo espero que puedas ser claro, no me obligues a hacer un movimiento ahora, no quiero pelear contigo en absoluto, no importa cuál sea la razón por la que estás aquí ahora, yo ya lo he dejado claro, no te espero, ahora puedes salir de aquí lo antes posible, ya te he persuadido con buenas palabras. Cuando el orangután Babus dijo esto, ya estaba colgado del árbol, y vio a Woody y a varios de ellos, y estas personas parecían extrañas. Pero la persona en el medio parece ser Sanwukong 23, y la forma en que orangután Bayus lo mira puede ser él, después de todo, Sanwukong es más distintivo y puede descubrir quién es cuando se ve así. Pero el orangután Bablos no está seguro, pero ahora que Woody tiene algunas personas que han venido a la galaxia norte para hacer algo, el orangután Babrus no quiere saberlo, solo espera que puedan irse de aquí. Después de todo, este no es su territorio, tienen que cumplir con las reglas cuando vienen aquí, y ahora que los forasteros no son aceptados aquí, tienen que retirarse lo antes posible. El maestro ya ha dicho que no importa quién venga a la galaxia norte, no será aceptado, y ahora la entrada a la galaxia norte está originalmente cerrada. Es que Bayus Bayus, el orangután, voló unas vueltas mientras estaba jugando y abrió la entrada. Pero no esperaba que alguien aprovechara esta oportunidad para ingresar a la galaxia norte, lo cual es una coincidencia. Estas personas también son bastante oportunas, pero en este momento llegaron a la galaxia norte y entraron. De lo contrario, si cierran la galaxia norte a la que quieren entrar, también les tomará muchos problemas, no es tan simple. Woody y algunos de ellos también se sorprendieron cuando estuvieron aquí, justo ahora miraron a su alrededor y no existía nadie en absoluto. De repente, apareció este orangután Babrus, y ahora, al ver esto, es el orangután Babrus. Woody originalmente pensó que no había nadie para proteger en la galaxia norte, y cómo podría abrirse la entrada. Resultó que fue abierto por el orangután Babrus. Woody lo entiende ahora, pero el orangután Babrus se ve así, feroz y muy enojado. Pero no atacó y Woody no quería ir en su contra. Había reglas en esta galaxia del norte y Woody, naturalmente, lo sabía en su corazón. Pero todos han estado aquí y siempre se quedarán aquí por un tiempo, entonces, ¿cómo pueden simplemente irse de aquí? Woody también sabía que no importaba lo que dijera el orangután Babrus, a Woody no le importaría. Esto es absolutamente imposible, sin completar el proceso de cultivo, es imposible que Woody se vaya, no importa lo que diga el maestro, Woody no escuchará los arreglos del orangután Babrus. Ahora que está enojado, Woody debe explicar su origen. Tú eres el orangután Babrus, no te enojes tanto, algunos de nosotros también lo estamos admirando, y sabemos que esta galaxia norte es muy buena, queremos entrar y echar un vistazo, no hay otro significado, estamos no estás aquí para causar estragos, no quieres mirarnos así ahora, y mucho menos sentir que somos personas malvadas. Todos hemos entrado en la galaxia norte, ¿cómo podemos irnos? Ve y díselo a tu maestro ahora, solo di que algunos de nosotros hemos venido aquí, somos terrícolas, y algunos de nosotros no tenemos otras ideas, solo queremos quédate aquí por un tiempo, mira si puedes hablar con tu maestro, la entrada a la galaxia norte hace un momento estaba abierta y no nos escabullimos. Tu entrada no está cerrada para nada, es muy normal que entremos, ya no nos miras tan enojado, todos sabemos quién eres, sabemos quiénes somos ahora, te hemos dicho quién. Ahora, ¿por qué piensas tanto? Habla con el maestro y luego decide sobre este asunto. Woody vio la identidad del orangután Bablos de un vistazo, no había nadie más excepto él, él era así ahora. Woody lo reconoció de inmediato, cuando dijo su nombre, el orangután Babrus estaba muy sorprendido, Woody ahora mira al orangután Bablos. Ya no es tan aterrador como ahora, y ahora se ha vuelto más suave, pero Woody le ha dejado claro ahora que es imposible irse cuando venga aquí. Déjelo hablar con su maestro y luego decida no decidir sobre este asunto ahora, porque su maestro no sabe cuántas personas ha traído aquí. Woody también es famoso en la tierra ahora, ¿no ha oído hablar de él su maestro? Woody no quiere irse de aquí ahora. Además, la entrada estaba abierta hace un momento, y era muy normal que Woody entrara. No está haciendo nada malo ahora, no está aquí para atacar, solo viene aquí para cultivarse con sus amigos, y no quiere decir algo más. ¿Cómo podía Woody retirarse así ahora? Para él, sabía en su corazón lo que tenía que hacer. Ahora que ya está aquí, es absolutamente imposible irse así, esta galaxia norte es realmente buena. ¿Cómo podría el orangután Bablos no sorprenderse en este momento? Era bastante feroz y parecía bastante enojado. Pero después de escuchar las palabras de Woody, se sintió particularmente increíble, ya que la otra parte sabía quién era, parecía que él también sabía todo sobre la galaxia del norte. También sabía que había hecho algunos deberes de antemano. De lo contrario, ¿cómo podría haber sabido tanto? El orangután Bayus también se encuentra en una situación difícil ahora, el maestro ya explicó este asunto, porque tienen que sabotear, incluso si no quieren hacer nada aquí. Pero han llegado a la galaxia norte, y el maestro ahora ha dicho que no aceptará invitados en el mundo exterior, pero esta persona dijo esto y el orangután Bablos no supo qué hacer. Simplemente estaba cumpliendo con la tarea que le había encomendado su maestro, y este asunto no podía resolverse de manera tan simple. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Ahora que un extraño ha entrado en la galaxia norte, este asunto debe ser cauteloso. La otra parte también está explicando esto, entonces, ¿qué debo hacer ahora? ¿Puede el maestro verlos? ¿Quieres darle una sesión informativa? El orangután Barbrus también está reflexionando sobre esto. De hecho, el dueño debería sentir que alguien ha entrado en la galaxia norte. Eres un terrícola, es muy interesante, ya que sabes quién es, parece que sabes mucho sobre las cosas de esta galaxia norte, y sabes quién es mi maestro, después de todo, claro mi maestro de la norgalax y entiende esta vez. Pero yo soy el dueño y tú conoces las mascotas que me rodean, ¿qué sentido tiene que me cuentes tanto ahora? Mi maestro ya me lo explicó, ahora la galaxia norte no acepta invitados al mundo exterior, ha comenzado a cerrarse, si no soy más juguetón, la galaxia norte no habría abierto esa entrada para nada, entonces, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Te dejo entrar? Mi maestro ya lo ha explicado claramente, no me avergüences ahora, no estoy tan enojado, no me veo tan feroz, solo estoy llevando a cabo la tarea que hizo mi maestro. No quiero decepcionar a mi maestro ahora, no quieres avergonzarme, no quiero ser un enemigo contigo ahora, después de todo, no pareces ser una mala persona 487, y no necesito hacerte perder a ambos. Cada palabra que dijo el orangután Barblos le fue dada por el maestro, y el maestro ya había ordenado que aunque el tiempo no recibiría invitados, la galaxia norte había comenzado a cerrarse. De hecho, el orangután Barblos estaba más juguetón en este momento, quería ir al espacio exterior, volar, y después de volar una vuelta, regresó y no cerró la entrada. Pensó que volaría algunas vueltas en un tiempo, pero no esperaba que Woody y algunos de ellos ya hubieran llegado a la galaxia norte en ese momento. El orangután Barblos también les está contando esto ahora, estas cosas no dependen de él y el maestro ya les explicó el asunto. ¿Quieres desobedecerte a ti mismo? Es imposible defenderlos y ahora está claro de dónde son, pero no sé cuáles son sus identidades. Vinieron a toda la galaxia norte, ¿qué carajo querían hacer? ¿Hay algo que quieran en la galaxia norte? Es realmente increíble. De todos modos, el orangután Barblos no ha visto extraños en mucho tiempo, y varios de ellos parecen bastante interesantes, y también ve la identidad de San Wukon. Cuando Woody escuchó estas palabras en este momento, supo en su corazón que, dado que ese era el caso, había algunas cosas en las que Wood y también estaba pensando. Kla también sabía en su corazón que, pase lo que pase, este asunto ya había aparecido, Woody ya había llevado a Vegeta y San Wukon a la galaxia del norte, y el orangután Barblos apareció aquí nuevamente, impidiéndoles avanzar. Es imposible que Wood y se vaya de aquí ahora, hay algunas cosas que se dicen mucho, por lo que la otra parte no escucha qué hacer, Woody todavía quiere arrestar al orangután Barblos. Después de todo, su maestro ya lo había ordenado, entonces, ¿por qué Woody hizo tal cosa? Esta vía láctea del norte solía permitir que la gente viniera aquí. Pero ahora que este periodo de tiempo ha comenzado a cerrarse al mundo exterior, Woody también es impotente, ellos tienen la última palabra. Woody no podía hacerlo en absoluto, y no necesitaba hacerlo, vino a la galaxia norte sólo para cultivarse y no vino aquí para ser su enemigo en absoluto. El orangután Barblos no hizo ningún movimiento, por lo que fue imposible para Wood y tomar la iniciativa de atacar, ¿qué debo hacer ahora que esta situación se encuentra en tal confrontación? Si no funciona, deja que el orangután Barblos informe de la situación y le será imposible retirarse. ¿Cómo pudo pensar el orangután Barblos que varios de ellos vinieron aquí hoy, especialmente quién era Woody y cuál era el propósito de su llegada actual? Este no es un lugar simple en la galaxia norte, pero varios de ellos parecen tener la habilidad, por eso vinieron aquí, son admirados. El orangután Barbus está esperando aquí, ¿cómo puede dejarlos entrar? Además, el director ya ha explicado que no dejará que otros entren a la galaxia norte. Ahora bien, esta galaxia norte no es un mercado de verduras, ¿cómo puede estar abierta al mundo exterior? Aunque estas personas parecen bastante educadas ahora. Pero el orangután Barbrus no quería romper las reglas, tenía que escuchar el arreglo del maestro, pero varios de ellos ya habían entrado a la galaxia norte, y el orangután Barbrus no tenía otra opción, si no fuera por su negligencia en este momento. ¿Cómo podrían entrar estas personas si la entrada estaba abierta? Normalmente, la entrada está cerrada y hoy el orangután Bablous sale volando. Después de volar afuera antes de regresar, su habilidad también ha mejorado mucho, pero no sabe cuál es la situación, sin importar cuál sea el propósito de que estas personas vengan a la galaxia norte. ¿Qué deberían hacer ahora si no pueden entrar a la galaxia norte? El orangután Bablous los miró con bastante calma y no se asustó cuando vio su propia apariencia. El orangután Barbrus no da tanto miedo, después de todo, es sólo una mascota criada aquí por su dueño, y el orangután Barbrus también obtiene mucha energía y su poder de combate es bastante fuerte. Pero ahora que no atacó, no sabía por qué no los atacó y no sentía que estas personas fueran malas. Woody y los demás se quedaron aquí, mirando en silencio al orangután Babus, pero ahora este orangután Babus es bastante interesante, después de todo, no ha hecho ningún movimiento hasta ahora. Demuestra que no es tan irracional, en esta galaxia del norte, que otros personajes aparecen, Woody y ellos no lo saben muy bien. Pero todos aparecieron aquí y entraron en la galaxia del norte, ¿cómo pueden simplemente irse? Qué buena oportunidad, no la desaprovecharán, ahora miran que la entrada aún está abierta, parece que el orangután Bayus está tratando de echarlos, pero la otra parte no es demasiado descabellada. Woody también tiene que dejar las cosas claras. De lo contrario, no será fácil provocar malentendidos y Woody no quiere que lo malinterpreten. También entiendo lo que estás diciendo ahora, pero todos hemos venido a la galaxia norte, ¿cómo podemos retirarnos así? El propósito de venir aquí es muy claro, pero siento que es muy bueno aquí, algunos de queremos quedarnos por un tiempo, no tiene otro significado, esta es nuestra idea más simple, puede ser claro. Además las identidades de varios de nosotros no son muy especiales ahora, mi nombre es Woody, uno de ellos es Vegeta, y el otro es Sanwokon, ya te lo han dicho, si ahora te sientes avergonzado, entonces ve y informa la situación a tu maestro, mira lo que dice, nuestro nombre ha sido dicho, sería mejor que nos recibiera. Si no nos recibes, también nos iremos de aquí a esa hora, después de todo, esto Nord Galaxy es tan bueno ahora, simplemente no queremos perder esta oportunidad y no queremos pelear contigo. Eres su mascota, así que depende de ti y informarlo, ¿cómo te sientes? Si puedes, entonces puedes pasárnoslo. Woody estaba aquí con Vegeta y Sanwokon, mirando al orangután Babus. No muy lejos, en ese momento se miraron y la otra parte no hizo ningún movimiento. Después de que Woody ingresó a la galaxia norte desde la entrada, no esperaba que Bablos el orangután estuviera aquí, y fue Bablos el orangután quien originalmente estaba cerrado en la entrada de 050. Solo abrió la entrada cuando estaba volando afuera hace un momento, y Woody y los demás aprovecharon esta oportunidad para entrar sin ningún esfuerzo, pero Woody y también entendió lo que dijo el orangután Babus. Escuchó el arreglo de su maestro, ahora todo esto no es como antes, la galaxia norte solía estar abierta al público, pero ahora está cerrada, es orden de su maestro. Al mismo tiempo, Woody también le contó muchas cosas al orangután Babrus, y también se dijo a sí mismo y a sus amigos, con la esperanza de informar la situación a su maestro. Dado que este es el caso, Woody no quiere romper las reglas para entrar, y cuando va a Nora Galaxy, quiere quedarse un rato para ver qué dice su maestro, y cómo puede saber la opinión de su maestro si no lo reporta. La expresión en el rostro de Woody también era relativamente impotente, giró la cabeza para mirar a los compañeros que lo rodeaban, los dos todavía estaban relativamente tranquilos, así que estuvo bien. También iban a prepararse para una batalla, pero antes de que Woody llegara a la galaxia norte, no pensó en prepararse para una batalla. Después de todo, quien vive en la galaxia norte, sabe en su corazón que incluso si aparece el orangután Bablos, es sólo una mascota y no es tan dañino. La expresión del rostro del orangután Barbrus se volvió más extraña, sabía quién era San Wukong, pero estas personas que estaban con él debían ser bastante poderosas, especialmente la persona que hablaba. Como su nombre es Woody, entonces el orangután Bablos también está pensando en este tema, después de todo, el orangután Babrus está en la galaxia norte, ¿cómo puede saber quién es Woody? Ahora siento que la fuerza de los tres también es bastante fuerte, ¿realmente están aquí para quedarse por un tiempo? Su habilidad es tan fuerte, ¿es necesario venir a la galaxia norte? El orangután Babrus se siente un poco increíble, este asunto también debe estar bien preparado, y las palabras de la otra parte también son claras, permítase informar la situación, nunca había oído hablar de una regla así que le dio el director. Y nunca había dicho nada sobre informar cuando un extraño llegaba aquí. Pero la persona frente a él sí se veía diferente y varios de ellos no querían irse. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. ¿Qué estás bromeando? ¿No puedes decirme esas cosas? Esta es la galaxia norte, no es otro lugar, ¿cómo puede ser un lugar al que puedes venir si quieres? ¿Te sientes bien aquí, luego todos los demás sienten que están muy bien, vendrán todos a la galaxia norte? Si mi maestro los lleva a todos uno, uno. ¿No es esta galaxia norte un mercado bullicioso? No lo pienses más, y no lo pienses, mi director. Nunca me explicó la situación, ni me dijo que alguien vino aquí a informar, de todos modos, ya lo dijo. No importa quién vino a la galaxia norte, todos fueron expulsados. Además, la puerta de la galaxia norte está cerrada, si no hubiera salido, ¿cómo podría haberse abierto esta puerta? No puedes entrar para nada, solo espero que no rompas las reglas aquí, ya que si no quieres pelear conmigo, entonces sal de aquí. El orangután barbrús no avanzó en este momento, ahora estaba parado aquí y mirando, ¿qué querían hacer Woody y los demás no muy lejos? ¿Podría ser que simplemente sienten que esta galaxia norte es muy buena, y quieren quedarse por un tiempo? ¿Qué clase de lugar es este? Esto es el norte de la Vía Láctea, y no pueden venir si quieren. No hay manera de que puedan llegar aquí, pero quieren quedarse aquí por un tiempo. Entonces Orangután Babur 23 simplemente sintió que incluso si estaba de acuerdo, el director no estaría de acuerdo. Este asunto parece un poco difícil de manejar, y Orangután Bablos no quiere pelear con algunos de ellos, y Orangután Bablos también siente que algunos de ellos son bastante capaces, como si no pudieran vencerlos. ¿Qué quieren hacer las personas fuertes como ellos cuando vienen a la galaxia norte? No importa lo bueno que sea este lugar, no hay necesidad de que vivan aquí. Van a vivir aquí por mucho tiempo, ¿qué significa quedarse por un tiempo? Simplemente siento que todo esto se ve raro, y no sé si la llegada de gente es buena o mala. ¿Realmente quería decírselo a su maestro ahora? El Orangután Babos también sintió que su maestro ya sabía que varios de ellos habían entrado en la galaxia norte. la habilidad del maestro es tan fuerte, ¿cómo no sentirla? Woody tenía muchas dudas en su corazón, todos habían entrado en la galaxia del norte y no se esforzarían por quedarse aquí. Además, Woody ahora sabe que ha venido aquí, y que no es tan duro como imaginaba, todos han entrado y es posible que Babos el Orangután no sepa cuál es la situación. Es inútil que Woody le cuente demasiado ahora, su maestro también se negará. Woody ahora también siente que esta galaxia del norte no es una situación. Este lugar no está cerrado al mundo exterior, siempre que tengas la capacidad, es muy normal ingresar a la galaxia norte, ¿por qué debería bloquear la dirección de todos ahora? Pero realmente no hay necesidad de que Woody tenga un conflicto con él, hay algunas cosas que Woody sabe en su corazón, pase lo que pase, debe hablar bien sobre este asunto y no hay necesidad de hacer que ambas partes pierdan. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. La habilidad de Orangután Bablos también es bastante fuerte, pero es relativamente fácil lidiar con él solo, pero Woody no quiere lastimar a otros ahora, Orangután Bablos es después de todo, aquí solo es una mascota. 080 No hay necesidad de que Woody haga ningún movimiento contra él, algunos de ellos quieren quedarse aquí, ¿por qué eres tan testaruda, pequeña mascota? Te he dicho tantas cosas, sé quién eres, antes de venir a la galaxia norte, ya sabía lo que estaba pasando en este lugar, solo espero que puedas entender el el propósito de venir aquí, es decir, quieres quedarte por un tiempo, de todos modos, si sucede tan grande, no nos haremos daño. ¿No está bien esto? Además, esta galaxia del norte también permite que los humanos vengan aquí, solo queremos cultivarnos aquí por un tiempo, así que no lo pienses tanto. De todos modos, esta es la situación ahora, ¿no lo sabes? ¿Por qué todavía nos ves aquí? Si tu maestro te culpará, entonces llévame a conocer a su maestro, creo que tu maestro, debes saber que alguien tiene entró en la galaxia norte, este lugar es tan vasto y vasto que no importa cuántas personas más vivan. El orangután Bagus tenía muchos pensamientos en mente en ese momento, y se sentó en el suelo por un rato, mirando a las pocas personas en la distancia, que ahora se acercaban lentamente. Cuando el orangután Bagus no retrocedió, ya sabía que estas personas no le causarían daño y que ahora no estaban saboteando. Pero después de todo, hay reglas en la galaxia norte, incluso si ahora saben tantas cosas, deberían saber que existen reglas. Los maestros ya han establecido las reglas, y ahora a nadie se le permite acercarse a la galaxia norte, entonces, ¿por qué se quedan aquí en la tierra y no se quedan bien? Incluso si quieren cultivarse, ¿no pueden hacerlo en la tierra? Podría ser que vinieron a la galaxia del norte y quisieron aprender algunas habilidades con su maestro. El orangután Bablos no quería que nadie compitiera con él por el tiempo con su maestro, después de todo, el maestro estaba muy contento con él y de repente había algunas personas más. El orangután Bablos también teme que compartan tanta gloria, por lo que todavía tiene una pequeña idea, y el orangután Bablos no conoce la situación específica, y la habilidad de varios de ellos no es baja. ¿Sería más útil para ellos ingresar a la galaxia norte? De todos modos, el orangután Bablos no sabía mucho al respecto. Es solo que se siente como si todo fuera extraño y, como mascota, ahora tiene muchas habilidades. Puede hablar, puede caminar libremente, puede cambiar la forma de las palabras, todos han sido ayudados por su maestro y no quiere que nadie venga aquí y arruine las cosas ahora. Pero ahora varios de ellos parecen tener ojos firmes, especialmente Woody, quien es el líder de estas personas, y parece capaz de no ser subestimado. Woody tuvo que dejarlo claro, y ahora algunos de ellos todavía estaban en esta entrada, pero caminaron hacia adelante y Bablos el orangután no lo detuvo. Es interesante tener a este tipo sentado en el suelo ahora, y Woody no lo odia ahora, después de todo, ya sabía cuál era la situación antes de ingresar a la galaxia norte. Ya sé qué tipo de persona ha aparecido en esta galaxia norte, pero no esperaba que esta mascota estuviera aquí ahora, parece que su dueño lo dejó aquí como compañero. Al menos este lugar está bastante animado ahora, y puede ser un poco más feliz con algunos de ellos con el dueño, pero Woody quiere conocer a la persona más alta aquí. Incluso si él no lo detuviera, ahora no podrían encontrar el camino. Wu, consiguió a Zhao, Di tenía muchos pensamientos en su corazón, en realidad trajo a estos dos amigos aquí, tenían que quedarse aquí, Woody no cultivó más energía, le era imposible irse. Por el momento, también estaba de muy buen humor, pero Woody no estaba descontento y no quería ser tan rígido con el orangután bablos. Este tipo, es solo una mascota, Woody no quiere preocuparse tanto por él, quiere estar listo para quedarse aquí por un tiempo. Además, si a tu maestro le gusta disfrutar de la comida, también puedo cocinarle algo. Nuestra comida waxia es muy tentadora. ¿Tu maestro no quiere comer esta comida? Piénsalo, tu maestro no se negará, además, tu maestro no es un demonio, si sabe quiénes somos aquí, estoy seguro de que nos dará la bienvenida. El orangután barbrus vio a Woody y venían, pero no se levantó y caminó hacia la entrada al norte. La galaxia había sido cerrada por el orangután barbrus. Lo que estaba pensando en ese momento era por qué lo había superado y ya estaba claro que estas personas frente a él no se irían de aquí fácilmente con este 910. No tiene sentido que orangután babus los detenga ahora. Al fin y al cabo, el director ya ha dicho que no hay necesidad de entrar en conflicto con los demás si existen circunstancias especiales y un trato especial. Y no importa cuán poderosas sean estas personas, al menos ahora no han hecho ningún movimiento hacia sí mismos y no se han causado daño. El orangután barbrus también comprende que ni siquiera Sanwukong puede vencer a Sanwukong con su propia habilidad, y mucho menos a Wood y frente a él. En el momento en que se cerró la entrada a la galaxia norte, el orangután bar, Kdaerut, ya tuvo claro que podría haber aceptado tácitamente su estancia. El propietario no puso tantas reglas, pero por el momento no aceptó extraños. Puede haber algunas personas con habilidades relativamente fuertes, siempre que vengan a la galaxia norte, es imposible que se vayan y el maestro no tiene que expulsarlos de aquí, pero depende de la situación. En ese momento, el orangután bayus no sabía qué hacer, todavía estaba sentado en el suelo, simplemente no quería cambiar la situación. Pero si la situación que tenía frente a él realmente sucedió, ahora debe tomar una decisión final, qué hacer, ¿por qué el director no ha salido ahora? El orangután bayus suele estar con el director y viven muy felices todos los días, pero es posible que algunas cosas no sean tan pacíficas como ahora. Pero la galaxia norte siempre ha sido relativamente pacífica y la habilidad del maestro es tan fuerte que en esta galaxia norte son libres. Es sólo que no quiero que otros me destruyan y, de repente, hay algunos extraños, lo cual se siente extraño. El estado de ánimo de Wood y siempre había sido relativamente tranquilo, y ahora estaba parado aquí mirando al orangután bayus, que ya estaba bastante cerca en ese momento. El orangután bayus parecía muy interesante ahora, pero sus ojos estaban más tranquilos, ya no tan sorprendidos como los acababa de ver, y también parecía feroz. Woody también sabía que orangután bablos también era una oportunidad que le había brindado su maestro en esta galaxia del norte. Pero ahora que han llegado a la galaxia norte, Woody no quiere irse de aquí así, sabe en su corazón cómo tomar esa decisión. Ve y reporta la situación primero, para que puedas hacerlo, no nos ves aquí, ¿de qué sirve eso? No queremos irnos de aquí en este momento. No quieres pelear con nosotros, y mucho menos convertirte en nuestro enemigo, así que no necesitamos perder el tiempo aquí, esta galaxia norte es tan grande. Incluso si vivimos aquí, no puede afectarte. Tu pequeño todavía está creciendo lentamente, y ahora el director lo dejó aquí y se ha convertido en una mascota, lo que también es una ayuda para ti, ¿qué pasa? No estoy en lo cierto. ¿En qué más tienes que dudar? Ahora, no nos vas a detener. La entrada a la galaxia norte ha sido cerrada, todavía vas a hacerlo aquí. ¿No vas a llevarme a conocer a tu maestro? Algunos de nosotros no tenemos otras intenciones maliciosas, solo lo sabes en tu corazón, además, ¿cómo podemos venir aquí para lastimarte? Tu maestro no es una persona simple y tan poderosa. Woody todavía es muy paciente en este momento, simplemente no quiere tener tal conflicto con el orangután Bayus, después de todo, vinieron a la galaxia norte para cultivarse aquí, y creo que su maestro definitivamente estará de acuerdo si él lo sabe. Woody debería continuar caminando en esta galaxia del norte en este momento, pero el orangután Bayus se queda en este camino, Woody no puede volar y no hay necesidad de hacerlo. Si el orangután Barbrus no lo hace levántate y no cedas, Woody no necesita involucrarse con él aquí, el orangután Barbrus ha vivido en esta galaxia del norte durante mucho tiempo, tal vez no sepan mucho sobre todo esto, pero Woody sí. Viejo en la galaxia norte, y solo espera poder llevar a sus amigos a cultivarse aquí por un tiempo, lo cual no es un conflicto. Sabía en su corazón que, dado que este era el caso, sabía mejor cómo lidiar con eso. Así que ahora quien tuvo la última palabra fue el dueño del orangután Bayus, y Woody quería verlo ahora. Esta galaxia norte es tan grande que Woody no sabe en qué lugar está la dirección de su vida, esta es la vía láctea del norte. Camino, pero un lugar tan vasto. Woody quería encontrar una persona y era más difícil, y no quería perder este tiempo ahora, pero el orangután Bablos ya estaba aquí y encontraría a su maestro si seguía sus pasos. El orangután Babrus todavía estaba sentado en el suelo, con el camino bloqueado por él, miró a Woody y ya habían caminado, ven. Y varios de ellos también estaban sentados en el suelo mirándose a sí mismos en este momento, y Woody estaba relativamente cerca de él. Orangután Bablos se sorprendió, esta persona es bastante interesante y Orangután Bablos no está disgustado con ellos, pero el director ya ha dicho que no permitirá que extraños vengan aquí por el momento. No provoques ningún conflicto ahora, pero ahora varios de ellos han entrado en la galaxia del norte. El orangután Babrus tiene una manera de detenerlos, ahora que la entrada a la galaxia norte está cerrada. Pero a algunos de ellos no les resulta fácil encontrar la ubicación del maestro, y el orangután Babrus los lleva a su encuentro, para que sea más conveniente, y ellos mismos buscan la dirección del maestro. Me temo que será unos días antes en esta dirección, y orangután Babrus no sabe qué hacer, al fin y al cabo, el director ya ha dicho que no habrá invitados por el momento. Pero algunos de ellos también parecen ser bastante tercos, y también dicen que son más tercos, y este Woody es aún más terco. El orangután Babrus sacudió la cabeza con impotencia, estaba sentado en el suelo, había estado parado en la galaxia norte con su maestro durante tanto tiempo, este lugar era realmente bueno, pero como se llamaban estas personas frente a él, el orangután Babrus, ya entendían que habían llegado a la galaxia norte. Él sólo quiere cultivarse aquí, pero estará de acuerdo su maestro. El orangután Babrus no informó de la situación ahora, simplemente se sentó en el suelo, mirando a la persona 3, 3, 7 que ya se acercaba. Pero el orangután Bablos estaba seguro de esto. No eran malas personas y no se harían daño. Este orangután Bablos todavía puede ver esto, al menos ahora son buenas personas, pero sus habilidades son bastante fuertes, todavía tienen que cultivar energía aquí, y el orangután Bablos no puede ahuyentarlos, porque la habilidad es limitada. Orangután Bablos no puede hacer esto, y no quiere chocar con Woody y ellos ahora, algunas cosas ya se han vuelto así, y orangután Bablos puede ver cómo hacerlo. Pero ahora la situación también parece ser más especial, algo ha pasado, hazle saber qué hacer, siempre ha vivido con relativa tranquilidad en la galaxia norte. Estaba muy feliz de estar con mi maestro, pero no importaba lo que supieran de él, no tenían intención de irse. Ustedes son realmente interesantes, obviamente ya les dije que Nord Galaxy no acepta forasteros ahora, ¿por qué siguen siendo tan tercos? Pero como ustedes ya vinieron aquí, no puedo tratar con ustedes. Sé que mi capacidad es imposible para expulsarte ahora, y sólo puedo cerrar la entrada a esta galaxia del norte, la cerré porque tenía miedo de que alguien volviera a entrar, y eso no prueba que haya aceptado. Mantenerte aquí ahora, no tengo el derecho ni la habilidad, y no lo haré si mi maestro no habla. Sólo espero que puedas pensar en ello y no me avergüences, después de todo. Esta es la situación aquí, y ya deberías saber que no quiero ningún conflicto contigo, deberías pensar en este asunto detenidamente, ¿realmente quieres quedarte aquí? Woody y los demás miraron a Lorangutan bablos así, y después de escuchar estas palabras, no había necesidad de que entraran en conflicto con el Lorangutan bablos, y él ha visto esta situación ahora, no detendrá a todos. Acciones, sabe que con su capacidad de luchar contra todos, no tiene posibilidades de ganar. Parece que el Lorangutan barbrus es bastante inteligente, y Woody no quiere hacer nada con el Lorangutan barous, después de todo, ahora que tiene ven a la galaxia norte, el Lorangutan barbrus está aquí y es sólo una mascota. ¿Por qué Woody debería ser su enemigo? Él también cultiva cuando viene aquí, no para pelear. Pero Woody también está tomando esa decisión, algunas cosas sólo miran 1, 3, lo que piensa su maestro, Woody también se pregunta por qué su maestro no se ha presentado hasta ahora. No hay nadie aquí en la galaxia norte, o su maestro finge deliberadamente estar confundido. Después de todo, Woody también sabía que había llegado a la galaxia norte con su identidad y que su maestro no lo detendría. Woody también es famoso en la tierra, ¿no lo tiene claro su maestro? Woody también está pensando en esto ahora, pero hay algunas cosas que no quiere que sean tan malas. Pensará en estas cosas más fácilmente, Woody trajo a sus amigos aquí, lo sabe en su corazón. Los tres ya entraron a la galaxia norte, por lo que no pueden irse, y Woody no se irá hasta lograr su objetivo, este es uno de sus pensamientos. Woody tiene muchos pensamientos en su corazón en este momento, pero lo que dijo el orangután Bayus, Woody no pensó en eso, varios de ellos ya han venido a la galaxia norte, ¿cómo pueden dejar 23 aquí? Les es imposible hacer un viaje gratis. Es imposible decir que aún no han conocido al dueño del orangután Babelous, y Woody no puede tomar una decisión de una vez ahora, y hay algunas cosas sobre las que Woody solo puede tomar una decisión después de conocer al dueño del norte. Galaxia. Ahora lo sabía en su corazón, así que espere, por él, sabía cómo elegir, el propósito de Woody al ingresar a la galaxia del norte era cultivar aquí por un periodo de tiempo, no sabotear. ¿Podría ser que su maestro se negara? ¿Esta galaxia del norte es tan grande, que hay para una persona más? De todos modos, no es gran cosa, Woody piensa con más claridad ahora y también comprende sus propios pensamientos. El orangután Babelous estaba perdido, ya había dicho todo lo que tenía que decir y todavía no tuvo ninguna reacción cuando vio a Woody y los demás hoy. Parece que realmente tiene que esperar a que su maestro venga aquí para saber la verdad detrás de esto, y es imposible que el orangután Babelous haga ningún movimiento. Sabía en su corazón que entre las tres personas, la persona llamada Woody era la más capaz, y era un callejón sin salida a luchar contra él, pero afortunadamente, la otra parte no era una mala persona, de lo contrario definitivamente moriría hoy orangután Babelous. Por el contrario, me siento muy afortunado, después de todo, en la galaxia norte no hay personas que no tengan una gran capacidad para abrirse paso, ellos naturalmente atravesarán la suya y es más fácil entrar en la galaxia norte. Pero la gente frente a él es educada, no son malas personas, y el orangután Babelous también sabe de dónde vienen, pero no tiene derecho a tomar las decisiones, y el orangután Babelous lo tiene en cuenta. También sabía en su corazón que, pase lo que pase, si pudiera tomar una nueva decisión en ese momento, las cosas serían diferentes. Como no podía saber lo que estaba pasando en su corazón, algunas situaciones ya eran así, y él podía hacer lo que tenía que hacer, y el orangután Babelous también se lo estaba explicando. Todos ustedes han entrado a la galaxia norte, no soy para ustedes, aunque soy una mascota, pero mi dueño es muy bueno conmigo 820, me trata como a un hermano, no solo soy una mascota, yo también soy quien lo acompaña de vivir aquí, siento que no soy diferente de un ser humano, ahora tengo estas habilidades, todas me las dio mi maestro. El maestro ha estado en esta galaxia del norte. Durante tanto tiempo, este es su territorio, y él lo administra, y de repente viniste aquí de visita, y no hay invitación, y no saludas de antemano, ¿quién eres? Ya sé tu nombre, pero después de todo, no sé mucho sobre ti y no puedo ser este señor ahora. ¿Por qué tienes que avergonzarme?